por COVID, sino fue una situación ligada al corazón. Entonces también eso era importante porque como que se interpretó un poco por ahí, ¿no? Entonces bueno, en lo que llegan los demás, esperamos un momentito. Sí, claro. ¿Me permite comenzar algo? Por supuesto que sí, el presidente. Yo también quisiera recordar a José Luis, yo no tuve una relación cercana con él, pero sin embargo, siempre admiré su entrega, su disposición, su buen trato, siempre fue muy amable conmigo, siempre me saludaba con respeto, con, digamos, siempre... Sí, lamento mucho su pérdida y se le va a extrañar en la división, supongo que mucho en la carrera de planeación territorial, su paso por el tronco interdivisional y yo, cuando él estaba ahí, le pedí auditorios de allá del edificio del tronco y siempre tuvo muy buena disposición, pues bueno, pues es una pena que perdamos a un compañero que se entregó tanto a la división y a la universidad. cariños y pésame a su familia y sus amigos cercanos. Sí, justamente hace un rato Toño dijo algo que me gustó mucho y fue que los saludos de José Luis se van a extrañar en las escaleras, ¿verdad? porque sí era una persona con la que uno podía detenerse unos minutos a platicar. Entonces, bueno, si les parece bien podemos hacer, si alguien quiere decir otra cosa. Si me permites, Yael, ¿sí se escucha? Sí. Perdón, sí, lo que dije fue que una mano menos que saludar en la división, lamentablemente es así y obvio yo fui siempre un compañero con él que gustábamos mucho de decirnos cosas en son de alegría y como era él, ¿no? Como era él muy alegre, muy ocurrente y pues se va a extrañar, extrañaremos eso. Simplemente nada más lo quería comentar, ¿no? que lamentamos que vamos a saludar una mano menos ahora regresando. Esperemos que no sea más, ¿no? Que ahí quede. Gracias. Gracias, Toño. Pues sí, vamos a hacer un momentito de silencio por José Luis en lo que comenzamos. vamos a hacer un momentito de silencio y vamos a hacer Y pues bien, muchas gracias por estar aquí a todos. Bienvenidos. Me da muchísimo gusto verlos aún en estas circunstancias tan, no sé cómo describirlo, pero sí ha sido todo el día un poco un shock para todos, ¿no? Lo que ocurrió ayer. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra vida académica por estos medios. Hoy tenemos la presentación de cuatro arquitectas. Eso está muy interesante, ¿no? Que sean cuatro arquitectas cuando estamos benditas entre los hombres, como se dice cuando los hombres están benditos entre las mujeres. Y quisiera que darles algunas noticias sobre el trimestre. Lo que sí les pediría es que mantengamos nuestros micrófonos apagados, y no estamos hablando porque luego los ruidos de la ciudad se meten a este medio virtual y entonces se hace una interferencia muy extraña. Bueno, quisiera decirles primero que hay que estar atentos al correo institucional el fin de semana porque vamos a recibir ahí una serie de información sobre nuestras claves para el uso de la sala Zoom. También las listas de estudiantes llegarán por ahí y también en el sistema que siempre revisamos, ¿no? Generalmente antes de empezar el trimestre. Ya vieron que la fecha límite para la entrega del informe trimestral es a más tardar el 30 de agosto en las coordinaciones. También les mandé la liga del sistema integral de información académica donde ustedes se pueden meter, si no es que no han hecho el informe, para que lo pueden hacer. ¿Y qué más? Y creo que esas son como las informaciones más importantes que tenemos hasta el momento, las más administrativas, pero ahora vamos hacia lo académico. Y nuestro moderador del día es el maestro Guillermo Ruiz Molina, que nos va a hacer la presentación y que va a moderar este segundo ciclo. Espero que hayan podido entrar a Envía. Por ahí vi que Noé, no sé si ya llegó Noé, creo que no. Noé fue el primer visitante de la sala. Les pido que vayan y que vean que no es tan inflexible como parece. A mí la verdad es que también me parecía muy inflexible, pero cuando lo empecé a usar, combinado con otras cosas, claro, pues me parece muy funcional y muy abierto. Alejandro levantó la mano. Supongo que quiere hacer alguna pregunta. Sí, nada más una duda sobre el informe. Yo ya lo hice, ya lo metí al sistema, pero tú mencionaste ahorita que hay que entregarlo a la coordinación. ¿Cómo es eso? Se manda por correo en PDF. Lo puedes descargar de ahí mismo y lo mandas por correo a la coordinación. Y entonces la coordinación los va guardando en una carpeta que sirve como soporte para todos los trámites que ya conocemos, ¿no? Está bien, gracias, gracias. Sí. Bueno, pues le cedemos la palabra a Guillermo Ruiz Molina. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los ponentes del primer ciclo. Y muchas gracias a las invitadas que tenemos hoy. Entonces, bueno, adelante, Guillermo. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a dar inicio a este segundo bloque de este intercambio de experiencias de docentes. Y bueno, un poco explicarles antes de iniciar. Van a ser cuatro expositoras. Está en primer lugar la doctora Bertaliz Bernal. En segundo lugar, la doctora Mónica Insúa. En tercer lugar, la maestra Alejandra Morales. Y por último, la doctora Laura Romero. Les recordamos que... Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a este esfuerzo. Y espero que el aprendizaje sea mucho para esta tarde. Las indicaciones generales. Realmente nada más pedirles a las expositoras que tenemos 20 minutos para exponer. Van a exponer dos. Primero la doctora Bertalizia. Terminando, presenta a Mónica Insúa. Después daremos 10 o 15 minutos para comentarios sobre estas dos exposiciones. Y después continuaremos con las otras dos ponentes. Tenemos una sesión de dos horas. Les voy a avisar, si me permiten a las ponentes, cinco minutos antes de que terminen los 20 minutos para que tomen sus precauciones. Les agradeceremos desactivar el micrófono a todos. Mantener su cámara prendida dentro de las posibilidades. Para ver sus reacciones. Y bueno, en el espacio que demos para comentarios, les pedimos levantar la mano. Y cuando participen, les solicitamos sean tan amables de bajarla. Para que ya sepamos que ya no van a participar nuevamente. Sí, les agradeceremos ser breves en las intervenciones para que participen más personas. Y bueno, damos inicio. Doctora Bertalizia, ¿está lista? Si estás lista, para que por favor compartas su pantalla. Y iniciamos el conteo de tiempo. Bueno, pues bienvenidos y adelante, doctora Bertalizia. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlo. Voy a iniciar con mi presentación. El tema que realicé de noveno fue el proyecto ejecutivo de un hospital de segundo nivel para la UAM Xochimilco. Bueno, para la UAM en general. Los medios. ¿Cómo se planeó el programa en este caso de trabajo? Bueno, como todos hemos utilizado ya las plataformas y los medios de comunicación como WhatsApp, E-mail, Zoom, YouTube, Envía, Clarum. Estos son los elementos que yo utilicé para recursos para poder llevar a cabo el curso en línea. Luego, algo importante. Trabajé en línea, subí el programa a Envía, pero también se hizo más fácil el manejo de Clarum a la hora de tener más accesibilidad inmediata por parte de los alumnos donde estuvieran. Pero bueno, se entregó un programa desglosado, el material de consulta que se subió a la plataforma, a ambas plataformas, tanto de presentaciones de clase para que pudieran los que no pudiesen asistir ver las presentaciones. De mi parte, algunos libros en PDF, artículos científicos, reglamentos, fichas técnicas, consultas de BIDIWAM que también hicieron los alumnos de investigación y también el envío de trabajos vía nube y del proyecto final por el peso que tenían los archivos. Entonces, tenemos el aura virtual como elemento de exposición y de retroalimentación y de enseñanza cuando se hacían las citas de clase para tratar diferentes puntos. Yo llevé a cabo el área de diseño y de tecnología y la doctora Mónica Insúa me apoyó con la parte teórica. Entonces, la forma en que hicimos la organización, bueno, está de esta forma. Diseño como la materialización planimétrica, porque ya la parte conceptual ya se había hecho en octavo, es un proyecto secuencial. Y también la teoría por parte de la doctora y también de mi parte, porque fue en ambas. Análisis al origen de las transformaciones espaciales, los modelos análogos como hipótesis ya comprobadas. Y tecnología, influencia del cambio tecnológico en la arquitectura, en este caso, en materia de diseño sustentable, diseño bioclimático, domótica y mótica para edificios hospitalarios. El medio de comunicación, como les dije, Google Classroom. Aquí hay un ejemplo de cómo se hizo la retroalimentación de información, porque los alumnos también subían lo que investigaban. Fotos que yo les proporcioné de obra, sobre todo de áreas blancas, que es muy difícil visitar en un proyecto de este tipo. Y los puntos principales del programa que se llevaron a cabo. El tema del proyecto, que es muy importante hacer este programa para que tanto los alumnos como el docente se puedan organizar en sus tiempos y en las formas y que tengan claro los alcances y las ponderaciones que se dan a cada entrega o revisión. Y que el alumno también pueda organizar en sus tiempos sin problemas. Y también con las condiciones del curso y lo que ponderaba cada apoyo. Este es un ejemplo del programa desglosado. Por otro lado, cómo se operó el nivel de diseño. En este caso, programa de actividades, como ya lo mostré. El anteproyecto que ya estaba elaborado desde el octavo, por la dificultad que tuvo, se trabajó en equipos. Material de consulta y exposiciones, que obviamente abarcaron una gran cantidad de información por parte mía y por parte de los alumnos. Y también sesiones y revisión de exposición y evaluación y retroalimentación, tanto individual como equipos de trabajo. Estas son las cuatro fases del proyecto que se hicieron a nivel ejecutivo. Llegamos a instalaciones especiales como red de incendios, gases medicinales, intercomunicación, aire acondicionado. Y en la cuestión de teoría. En este caso, lo que se abordaron, ¿no? El origen, cómo nacen los hospitales, en este caso en México. Exposición por equipos o los procesos económicos y cambio tecnológico, urbano, arquitectónicos en materia de salud. Análisis de la problemática de servicios de salud de acuerdo a zonas geográficas y enfermedades de la población. Por otro lado, análisis de modelos análogos, como ya lo expliqué. Investigaciones de representación, normativas, materiales, acabados, equipamientos, mobiliarios y biomédicos. Diseño de iluminación y así como fichas técnicas, manales de instalación. Así como la conceptualización de espacios de la salud. Todo con base a investigación, lecturas, exposiciones, discusión, retroalimentación de ideas. ¿Cómo se operó a nivel de tecnología? Bueno, ahí trabajamos muy a fondo y de la mano conforme se estaban revisando el proyecto arquitectónico, el anteproyecto ya ejecutado para perfeccionarlo en el arquitectónico y posteriormente aplicarlo ya en el diseño de tecnología, ¿no? En este caso, procedimientos constructivos de edificación, procedimientos de cancelería, diseño, inclusive de mobiliario especial hospitalario, procedimiento constructivo de diseño de instalaciones, especificaciones, como les decía. Planimetría bien representada porque ese es un problema que luego van acarreando los chicos, inclusive ya en noveno, que no saben representar bien algunas cosas. Entonces, en este módulo sí me enfoqué mucho en que los chicos tuvieran un alto grado de calidad en los planos y en representación y simbología. Igual, se manejó de la misma forma que en teoría. Aquí vemos cómo se hicieron las revisiones en tiempo real. En este caso, se hicieron en AutoCAD, en Revit, y utilicé el Zoom y la barra de aplicaciones que tiene para hacer correcciones y dibujar sobre la pantalla. Eso me permitió explicarles a los chicos y de esta forma los chicos sacaban screenshots de esa revisión con los dibujos que yo realizaba de las correcciones y posteriormente seguían trabajando y avanzando con el proyecto. Aquí entrego un video de cómo se llevó a cabo en el tiempo real. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Gracias. Gracias. Esto es lo que se operó como, se interpretó como el sistema modular, ¿no? El modelo basado en estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de la investigación como base central del análisis crítico, teórico, metodológico e interdisciplinario con un enfoque social y cuyas fortalezas, en este caso, en esta modalidad, desde mi particular punto de vista, es reforzar la investigación del mismo sistema. Reforzar el aprendizaje significativo a través de la investigación y la retroalimentación de ideas, reflexión y materialización de esas ideas. Y por otro lado, la reducción de la brecha tecnológica. Organización más precisa de tiempos, empatía social y colaborativa entre el docente, los equipos docentes y los alumnos. Y pertenencia a la comunidad WAMP por parte de todos nosotros. Las oportunidades, amplificación de la cobertura de la WAMP, más presencia nacional e internacional, aprovechamiento del cambio tecnológico y mejora de calidad de vida debido a los traslados, como ya habían platicado en la otra sesión de los alumnos de las percepciones. Y la cuestión de la movilidad dentro de la Ciudad de México cada vez es más caótica. Entonces, sí, esto mejora de alguna forma esta calidad de vida. Debilidades, pues la accesibilidad económica, tecnologías de punta, que pues sí es difícil adquirir estos equipos, sobre todo los equipos que son para diseño. Mala calidad y costo de los servicios de internet en México. Y por otro lado, la necesidad de libros digitalizados en su totalidad gratis. Ese es otro punto. Tenemos digitalizados, libros digitalizados, pero hay libros que necesitamos a la mano y eso nos obliga a tener ya más disposición de este tipo de material, ¿no? Para, en este, en estas modalidades. Por otro lado, las amenazas. Deserción de alumnos por causas económicas, obviamente, la deserción por falta de comprensión de lo que implica la enseñanza-aprendizaje a distancia. Y por otro lado, y eventualmente, una mala comunicación del alumno con el equipo bodoceno. Que esas son, desde mi punto de vista, los puntos más relevantes. Y bueno, ¿a qué se llegó? Los resultados. Aquí vemos algunos, algún ejemplo de lo que se hizo. Es el hospital, que está ubicado en lo que era la tienda UAM. Y aquí vemos algunos planos. Fueron 60 y, llegaron a ser 60 en algunos casos. Otros fueron 58 en su totalidad, lo que se entregaron en este, en este trimestre. Fue muy productivo por los alumnos, fue su percepción, que aprendieron bastante. Y, este, y estos son los, los, este, los planos, ¿no? Lo que se llegó. Algunos de los ejemplos, pues, por el que el tiempo no nos da. Pero, el de aire acondicionado, inclusive detectamos un nuevo sistema de tecnología para aire acondicionado que suprimía los ductos que, este, que ya conocemos todos. Y eso facilitaba mucho más el proyecto. Y bueno, fue investigación de todos, tanto de los alumnos como mía. Aquí vemos algunos planos de la red de incendio. Y, obviamente, zonificamos el, zonificamos las, las zonas más, este, relevantes. No elaboramos todo el hospital, sino que para que hicieran un ejercicio más completo, pero que fuera más significativo para ellos, fue el hacer las zonas de áreas blancas, de quirófanos, terapia intensiva, selle, urgencias y cuartos, ¿no? Para, este, para que ellos tuvieran un panorama más completo donde se utilizan este tipo de instalaciones especiales que son gases, los devocidatos, ¿no? Domóticas y inmóticas que hay que implementar y que conocieran a profundidad los equipos biomédicos que intervienen en el espacio a través de las guías mecánicas, que es muy importante. Entonces, esto me dio un, este, me dio mucha facilidad porque pasa, tanto pasábamos videos, videos que los mismos chicos también subían de sus propios trabajos cuando estábamos solucionando los prefabricados a nivel de estructura, de utilizar sistemas alternativos en ese edificio y entonces, y que fueran sustentables también, ¿no? dentro de la, de la, del nuevo diseño y hacia donde va el nuevo diseño de la arquitectura del siglo XXI, ¿no? Necesitamos más rapidez de edificación, menos, optimizar costos y menos huella ecológica e hídrica. Entonces, desde el punto de vista, bueno, a grosso modo, este es lo que llevamos a cabo como proyecto desde octavo y desde noveno en el, en el trimestre Vestertín de, de, de arquitectura del aguanto chinico. Gracias. Gracias, doctora Bertalicia. Muy interesante y sobre todo el cuadro, yo creo que lo vamos a poder comentar más adelante. El cuadro sobre las amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades. Pero bueno, vamos a, a dar, a continuar con, 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 con la doctora Mónica Insúa, que también estuvo, bueno, como ya lo mencionó la doctora Bertalicia, estuvo con ella en el apoyo de teoría y también en, en el otro noveno, de, también del Vestertino. No sé si esté lista, doctora Bert, eh, Mónica. Usted me, me dice. Sí, aquí estamos. Gracias. Este, adelante Mónica, puedes compartir pantalla cuando gustes. Adelante. Gracias. Gracias, hola, bonita tarde, estimados compañeros todos. Espero estén muy bien. En primera instancia quiero agradecer, ¿no?, esta oportunidad de la apertura de, de este espacio-tiempo para, para compartir. Voy a ir comentando en diferentes bloques. Lo primero es como lo concreto real, que es la experiencia, la experiencia directa. Estuve trabajando con tres grupos en el apoyo de teoría e historia, en materialización de la arquitectura, uno y dos. Se trabajó el género hospitalario correspondiente al problema EG, equipamiento urbano con atención a la salud. El primer grupo fue con el maestro Guillermo Ruiz y con Noé Espinoza, en donde fue muy importante la coordinación del módulo, que desde el inicio, el profesor Guillermo organizó casi toda la estructura, semanas antes del inicio del mes. Y que es muy importante para el soporte de desarrollo. El otro grupo es con la doctora Berta Alicia Bernal, que ya la escuchamos. Y muy importante fue con ella la constancia y la disciplina, que también obtuvimos muy buenos resultados. Y el tercer grupo con Arturo Burgoa y el profesor Wilfrido. Ahí un poco fue la distancia, la comunicación más distante, pero con el mismo respeto. Para el desarrollo del trimestre en esta modalidad, considero primigenio la importancia de la coordinación del módulo es clave, que va a articular todo el desarrollo del trabajo. Y cuatro puntos también medulares, que es la comunicación, el respeto, la apertura y la flexibilidad que mantenemos como equipo docente. Entonces también aprovecho la oportunidad para agradecerles a mis compañeros este trabajo. Los proyectos finales los subiremos a la plataforma de envía que abrió nuestra coordinadora Yael. Obviamente los resultados son extraordinarios. Creo que nadie tiene duda de su trabajo. Y ahí estará la evidencia. También quiero hacer un reconocimiento a nuestros estudiantes. Hicieron un esfuerzo impresionante. Si no fuera por el tiempo, sí mencionaría a todos y cada uno de ellos. Pero bueno, son casi 90. También hubo deserción por trabajo como sostén económico, una no adaptación en el medio, por desánimo, por falta de comunicación y también creo yo por falta de un compromiso real. Con estos nuevos modos ponía a prueba muchas cosas. Nosotros llevamos a cabo nuestro trabajo en sesiones en equipo o en revisiones en conjunto. Y había también reuniones docentes entre nosotros para ir analizando el avance. Pero siempre con la visión de entender el diseño, la teoría, la tecnología como una unidad. Y comprender los elementos que dan fundamento a ello para demostrar y brindarles a los chicos el contenido de reflexión para que comprueben lo que se les comparte. De las acciones clave de nuestra labor docente, creo que la primera es la atención. La atención que le damos a los estudiantes incluyó la disposición, el trabajo fuera de horarios establecidos, que también es muy clave. Tener esa disposición de que si tienen alguna duda, si necesitan alguna reunión, sea individual o colectiva, estar dispuestos a ello. Claro, con el debido respeto de los medios tan personales como lo puede ser el celular y las aplicaciones de comunicación. La segunda acción es la integración. La integración a un nosotros, como grupo, como equipo, darle ese carácter de pertenencia. Y la tercera es la contención. Fue muy importante la contención del grupo a nivel emocional. Estar ayudando también a canalizar positivamente toda percepción de desánimo, de frustración, incluso frente a la muerte y al contagio, pero sobre todo frente al miedo. Para las revisiones, fueron de plataforma Zoom, sus funciones de pizarra, el compartir pantalla, la utilización del PowerPoint con la tableta de dibujo. Fueron mis herramientas básicas. Y un potencial de este modo también es tener el acceso a los recursos de internet. Si en algún momento en una reunión surge algún ejemplo que todos puedan compartir y que en el momento podamos verlo, que a veces es lo que carecemos en aula. Es inmediato, es de mostrarles un ejemplo que surge en el momento en esa construcción conjunta. Estos nuevos modos revelan el potencial de las herramientas, pero hay que analizarlo más allá de lo inmediato y representan un cambio espaciotemporal en la coordinación visual motriz que genera nuevas redes neuronales que van a potenciar la creatividad. Esto lo descubrí precisamente por el uso de las herramientas, de estar viendo la pantalla y usar la tableta, de que uno tiene que estar viendo la pantalla y no estar viendo como generalmente la mano en donde estamos escribiendo. Eso fue impresionante cómo se van generando esas otras nuevas redes neuronales o capacidad motriz o un cambio espaciotemporal en la acción. A mí me parece algo extraordinario y también fue divertido, los primeros trazos, el irse chueco y el reírnos juntos con el grupo. Entonces eso también lo hizo ir avanzando juntos. No es el profesor el que todo lo domina y te hace más o igual, nos hace más humiles. El reconocer los neófitos en estos nuevos modos y genera una conexión muy particular con los estudiantes. En la realidad, hablando de estas virtualidades, entre el yo y la pantalla, existe todo un vacío cuántico lleno de poderlar de esta virtualidad. Nos conoce a reflexionar sobre la comunicación y la información sobre lo real y lo posible, ya que la virtualidad abre el campo a lo posible como proceso mental que está alumbrado por la crítica de la realidad a superar, la crítica de los conocimientos adquiridos y los conocimientos a adquirir. En cuanto a sistema modular, sabemos que ya llevamos de avanzada, que esté centrado en la investigación como estrategia medular formativa y darle prioridad al pensamiento crítico, para la elección de información. En este mundo de información, creo que es muy importante formar este pensamiento crítico en los chicos, que va a ayudarles a elegir las herramientas precisas para argumentar y que puedan comprender causas y procesos que gestan las problemáticas a resolver. De este modo, podemos entender que la construcción del conocimiento requiere no solo de aprender, sino también de desaprender lo que ya no nos funciona, métodos caducos, incluso hostiles, que han permeado la educación y, por ello, la renovación integral permanente. En cuanto a una de las estrategias que utilicé o que puse a prueba, que fue un arriesgue, claro, o bien experimental, didáctico, pedagógica, fue por medio de la autoorganización, que permite construir modos nuevos de conocer y conocernos, obviamente también de los chicos, conocerse a ellos mismos, desde la construcción autodidacta. Es decir, que cada quien, por sí mismo, estableciera su dinámica, su tiempo, su orden, su caos, y por ello hubo que romper algunos paradigmas del sistema educativo cruciano del siglo XVII, que a veces todavía ahí nos ronda, porque no podemos pretender llevar un sistema de aula a una virtualidad, y menos cuando en casa cambian totalmente las dinámicas. Muchos de nuestros estudiantes tienen hijitos, ¿no? O la mayoría no viven solos. Entonces, o se distrae más fácil, o que ya pasó el perro, que ya le abrió puerta a la mamá, que ya llegó el hermano. Entonces, eso también hay que considerarlo como una antropología real de esta virtualidad. La autoorganización permite trascender lo que es, abre la posibilidad a lo que cada estudiante es, en su particularidad, y no a la estandarización que nosotros a veces creemos. La autoorganización busca el modo de organizarse en presencia precisamente de estas situaciones, cambiantes, impredecibles y no comunes, como ya lo había propuesto hace varios años el doctor Fernando Martín Juez. Esta vía también permite poner a prueba el verdadero compromiso de nosotros, de ellos también, por supuesto, del proceso de aprendizaje y el compromiso con su profesión que ellos eligieron. A ver si es cierto, si confirman y si son profundas sus convicciones al respecto. En cuanto a los recursos didácticos, el modo de llevar las sesiones fue diverso. Primero, creo que se requirió una elección más precisa del material, obviamente hacer otro modo, pero en la misma vía transdisciplinaria que es necesario. Así como medio dialéctico que reconozca la atención operativa real en esta didáctica. De este modo, fue la elección de artículos y lecturas, la elección de videos y documentales, material fílmico y cinematográfico, ahí estableciendo, reforzando esa relación de cine y arquitectura para pensar el diseño que le he promovido desde hace ya 10 años. Otros, escribirles la sesión, enviarles un documento, otros es grabarles la sesión o el material y las reuniones programadas. De este modo, esto permite que ellos tuvieran acceso libre a estos medios, a estos recursos, con el fin de que dentro de su autoorganización los pudieran ver, analizar y pensar cuando ellos tuvieran un ratito de ultravoluntad para ello. Así se los planteé, ya sea de día, de noche, de madrugada, no estar sujetos a un horario específico como lo manejamos en aula, lo cual permite no estar sujetos también, vigilados, castigados y controlados por una cámara desde una plataforma directamente hasta su casa y en su casa. Obviamente, preparar las sesiones y realizar un video de ello lleva más tiempo, aproximadamente tres días, cuatro, porque requiere hacer la selección de información, realizar un guión, hacer la grabación y hacer la edición final del video. Pero bueno, me ha dado unas divertidas también y creo que también de ellos, no todo tiene que ser serio, hemos olvidado también del carácter lúdico del aprendizaje en cualquier nivel. Y algunos de ellos así me lo comentaron, que se divirtieron también y eso, bueno, vamos creo por buen camino. Esto llevó a comprobar la eficiencia de esta propuesta experimental en tres puntos concretos. Primero, el que pudieran ellos tener el recurso, en el caso de los videos, de repetirlo. Si algo no quedó muy claro o si la mente se quedó trabajando en otra idea, pudiera poder repetirlo o incluso volverlo a ver, porque cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, eso no tenemos que olvidarlo. Cada uno tiene un ritmo de aprendizaje y eso debemos también respetarlo y tomarlo en cuenta y no queramos estandarizar. Luego, también llegaron a comentar que ese video les pareció muy padre, porque era muy interactivo. Se cumplió claro el objetivo de incluir retos, de hacer los partícipes del contenido, hacer preguntas, cuestionarlos y que realmente ellos valoran también por medio de ello. El otro punto que también me comentaron fue de que les gustaba el tal video por la música, que la música era excelente. Entonces, ahí se cumplió el otro objetivo de esta estrategia de vinculación o puente de relación entre la música o una obra sonora y la reflexión urbana arquitectónica o de diseño, que ahí se reflejara, porque en algún momento dado, si vuelven a escuchar esa pieza musical, lo van a relacionar ya con una reflexión urbana arquitectónica o de diseño. Entonces, con este material, ahora sí, cuando nos reunamos, podemos armar conversa, serán reuniones de reflexión más profunda, de retroalimentación, de intercambio, para resolver dudas, inquietudes, o hacerlos más bolas entre todos, claro. Entonces, a partir de lo que ya vieron, de lo que ya interpretaron, de lo que ya investigaron y ir guiando esa construcción para que sigan aprendiendo a argumentar dentro de esta apertura del debate de ideas. Y sí comprobé que hay un mayor nivel o diferente de apropiación. En cuanto a los desvíos, que a su vez representan potenciales de cambio, tiene que existir ese reconocimiento de que no es lo mismo una programación trimestral para el intercambio en aula, que es en esta virtualidad, parece obvio, pero en la marcha, supongo que algunos también se habrán dado cuenta, se van comprobando. Yo sí tuve que modificar y volver a reprogramar precisamente para ir viendo cómo iba a ser el avance concreto. Y en vez de, a lo mejor, de ver 20 temas, reducimos, pero que esos temas quedaran realmente afianzados y apropiados de ambas partes. Entonces, también eso creo fue interesante. El otro punto es lo de vigilar y castigar, pero ahora por medio, digamos, de una cámara y directamente en su casa. Eso también creo, tenemos que estudiarlo como esa resonancia psicológica que tiene, porque puede ser muy intrusivo, incluso contraproducente el grabar sesiones, o puede ser también muy invasivo a nivel personal. Y creo que sí hay que atenderlo o llevarlo con mucha cautela y precaución. Otro punto es no saturarlos de información ni de estar tanto tiempo frente a la computadora, con sesiones maratónicas. No solo aprendemos con el cerebro, sino con todo el cuerpo. Entonces, también hay que tomar en cuenta ello. Entender este aspecto psicológico y la canalización emocional y su influencia en los procesos cognitivos y de aprendizaje. Una cosa es el estrés, a lo mejor, que todos tenemos en nuestra vida vial y en nuestros procesos particulares de vida, pero donde tenemos que poner atención es si este estrés lo está provocando la carga académica o el trabajo que están haciendo. Ahí habría que revisarlo, pues afecta su desarrollo para apropiarse de su proceso de aprendizaje. El estrés provoca angustia. ¿Y qué es la angustia? La angustia impide pensar. El otro punto del desvío es no dejarnos seducir por los medios y los modos y reflexionar qué es lo que realmente se está aportando a los estudiantes. El uso de estas herramientas no garantiza el aprendizaje y la construcción del conocimiento. Y otro punto también delicado puede ser la cuestión contraproducente de mandar a recuperación. Ver realmente ahí quién está fallando. Creo que es algo muy delicado, pero tendremos que recordar también la gran responsabilidad en este entendimiento de lo que es el acompañamiento a los estudiantes. Ahí rescatando esta increíble etimología de la palabra pedagogía, de todo lo que encierra. Los desafíos. Bueno, los desafíos es el peligro de la eficiencia por la eficiencia. El no convertir, como ya se ha analizado desde los años 50, la casa electrónica en un taller clandestino de trabajo. Eso está comprobado y estudiado desde los años 50 del siglo pasado porque es obvio que al estar en casa hay un aumento del rendimiento. Lo que nos puede llevar a un peligro de alineación, mecanización y automatización. Y está comprobado. Muchos lo han comentado. Los chicos les comentaron. Es que sí sentimos que trabajamos más. No, pues no lo sintieron. Sí trabajaron más. Tanto ustedes como nosotros. Entonces hay que poner, creo, atención en ello. El otro desafío es hacernos salir de nuestras zonas de confort. Nosotros y a ellos requiere de más trabajo, requiere de nuevas propuestas que son a su vez apuestas, toda apuesta que lleva riesgos y pone a prueba nuestra flexibilidad ante momentos impredecibles y de cambio emergente como el que estamos viviendo. El siguiente desafío es hacer que disfruten el proceso. Y una pregunta que estoy trabajando y se las comparto como desafío es de cómo lograr una sana competencia entre los grupos o entre el grupo, los integrantes del grupo, en la que se conserve la solidaridad del grupo y se siga creando comunidad y a la vez se combata la indiferencia. Las recomendaciones. Creo que es necesaria y urgente una actualización docente, no solo en la disciplina, eso lo sabemos hacer bien y lo hacemos bien, y en lo ineludible de la tecnología, sino en la actualización en el campo de la pedagogía y nuestros métodos, instrumentos y medios, sobre todo en el área de la psicología para el entendimiento de la relación de la cognición-emoción dentro de la finalidad ética y la naturaleza práctica que históricamente ha implicado la pedagogía. Y poder redirigirlo hacia una mentalidad positiva y de autoconocimiento que sea, o que se cumpla, o sea, haga más concreta y real la propuesta de la autogestión de su propio trabajo una vez egresados. La siguiente recomendación, conservar una visión horizontal y de integración con los estudiantes. El otro punto, atender la epistemología de la comunicación. Creo que ahí todavía estamos lejos del entendimiento precisamente de esta virtualidad, porque no solo es compartir información, es hacer la praxis a través del acto, del movimiento y del cambio. El otro punto es generar campos de vinculación transdisciplinaria, como con la antropología, la sociología, la psicología, la economía, la filosofía, como parte de una totalidad concreta que es esta realidad que está tejida de contradicciones y concebirlo como un todo estructurado y dialéctico. Recordar que no solo estamos formando profesionistas, sino seres humanos en su multidimensionalidad y en su singularidad. Reconocer en el diseño de nuestros programas la diversidad y singularidad de los estudiantes, reconocerlos como individuos con capacidades y potencialidades específicas y diferentes, no estandarizarlos para preparar nuestro material que garantice esta objetividad del contenido que se cubre académicamente, pero atendiendo lo diverso. De este modo, también con mucha paciencia y cariño, empezar o volver a humanizar la estructura educativa, que si recordamos la etimología de educare, de latín educare, que es emparentado con conducir, educere, que es sacar fuera o criar, sacar lo mejor de sí en el hacer para hacer y criar y nutrir sus habilidades, sus cualidades, sus potencialidades de cada uno y hacer que todos y cada uno sigan configurando constelaciones en este universo infinito y limitado, donde todo es posible, donde todo es uno. Recordar que en realidad la universidad es universalidad, conexión con la vida, con el todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias por las dos participaciones. De verdad, fueron muy al grano, muy puntuales y felicidades por la presentación. Creo que hay muchos aspectos que se pueden comentar y les agradecería a los que están escuchando. Si gustan participar, vamos a dar una ronda, como se mencionó al principio, de 15 a 20 minutos. Tenemos ahí, yo creo que 20 minutos sin problemas, para poder retroalimentar, reflexionar, ya como colectivo docente, en torno a todo lo que han dicho la doctora Mónica y la doctora Bertalicia. Entonces, si gustan participar, con gusto van levantando la mano. Aquí, recuerden ir después de participar. Les recuerdo que sean tan amables de bajar su mano, para que sepamos que ya no nos hagamos bolas. Pues, muchas gracias. Aquí hay una participación de Alma. ¿Alma? Sí, este... Adelante, Alma. Hola. Bueno, ahí lo puse en el chat, pero buenas tardes a todos. Un abrazo y, bueno, este... Me gustó mucho. Felicidades por el trabajo que están haciendo. Estoy de acuerdo en todo lo que se menciona, ¿no? En el ser lúdicos, en generar agentes, autónomos. La única cosa que me preocupa y que no sé cómo hacerle, es esta parte que mencionas de cómo lograr no ser intrusivos. O sea, ya el hecho de hacer una sesión en Zoom, por ejemplo, ya es entrar al espacio privado de cada uno, ¿no? Y eso es algo de lo que nos pasó muy constantemente y que justamente los estudiantes de repente se cuidan y no ponen su cámara. Y digo, bueno, eso puede ser que sea para justamente no entrar a su espacio privado. Sin embargo, a veces no sabe uno si están o no están. Yo no estuve en arquitectura, yo estuve en el tronco divisional. Sin embargo, he de confesar que hay muchos estudiantes que yo no conocí. Que yo si me los encuentro, nunca voy a saber quiénes fueron. Tuve que retomar algunos criterios para evaluarlos en las plataformas, en sus materiales, en el trabajo en equipo, con sus mismos compañeros, para poder detectar quiénes y cómo habían trabajado, ¿no? Pero esa parte de no ser intrusiva es la que me salta, ¿no? ¿Cómo hacer? Yo no puedo levantar la mano, pero me gustaría participar. ¿Puedo, Guillermo? Sí, bueno, vamos a ver si... Bueno, Silvia, adelante, sí. Yo creo que aquí nada más puntualizar, Alma, esto fue una pregunta, ¿verdad? Para que le demos tiempo a las doctoras de responder. Pero adelante, Yael, antes de que responda. Adelante, Yael. Bueno, primero, antes que nada, me gustaría poner en la mesa que no se nos olvide que sonreír puede ser una puerta que abre la posibilidad de plantear dudas para los estudiantes. Y más a través de estos medios, ¿no? Otra idea que me surgió a partir de las exposiciones del ciclo pasado y de este, sobre todo de este, es que justamente platicando con mi tutora de doctorado, me decía que debería de haber dos tipos de manuales, uno de funciones y el otro de inteligencia emocional. Ella lo dijo con otras palabras, pero creo que debe ser indispensable integrar este manual de inteligencia emocional en nuestra relación con los estudiantes. Entonces, un poco retomando lo que dijo Mónica, que me emocionó muchísimo, es el de volver a humanizar la pedagogía. Muchas gracias por las participaciones, muy interesantes. Bien, este, ¿hay alguien que no puede levantar la mano? Bueno, si me dices su nombre para poder, este... Era yo. Darle la palabra. Era yo. Ah, eras tú. Bueno. Ok, este, bueno Mónica, Hertaliza, si quieren, este, Alma les comentaba, o sea, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr no ser intrusivo en medio de todo esto? Y, 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 bueno, ¿cómo, cómo también, este, hablar de, de estas, de esta interacción? Adelante. ¿Saben qué? Yo pude combatir esa situación de la, del anonimato en el video. El primer día de clases les enseñé a usar el Zoom porque no sabían. Y les dije que podían bajar protectores de pantalla, fondos de pantalla para el Zoom. Entonces, este, unos bajaron de Godzilla, de Star Wars, y ponían atrás de ellos esa, esa pantalla. Y era la forma en que estuvimos trabajando muy bien. Hasta lo tomaron un poco divertido esa, esa situación. Y eso permite que, este, también el chico no se sienta incómodo de pronto, ¿no? Por, por las situaciones de que la mayoría vivimos en espacios muy reducidos. Y que, como dijo la doctora Mónica, están, hay varios tomando inclusive clases al mismo tiempo de la familia, o trabajando, etcétera. Entonces, estas situaciones, sí, sí permitieron la interacción y la retroalimentación, la vinculación de empatía entre el alumno docente. Y eso fue una experiencia bastante grata, ¿no? Pero también hay que darles esos tips para que los chicos puedan, este, no sentirse invadidos como por esta parte, ¿no? Ok. Gracias. Gracias, sí, Berta Alicia. Otro punto con respecto a esta pregunta, Alma, es crear confianza en ellos. Es un trabajo complicado y complejo, pero creo que también nos corresponde el ir creando esta semilla de confianza del hacerse presente. O sea, fuera del escenario o no, porque muchos a lo mejor ponen el escenario, o muchos solo está el nombre, ni escenario ni ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí con el hacerse presente? Aunque sea en esta virtualidad, el crear confianza, el crear no juicio, el no respeto, que es esto que les decía al inicio de un nosotros, un perteneces, aquí donde intercambiamos y construimos ese conocimiento. Y que requiere también de mucha honestidad el decir, sí, esto soy yo, soy yo, este es mi espacio que me hace ser, ¿no? Y aquí estoy presente en las condiciones, ahorita es lo que, aquí y ahora, ¿no? Y no por lo que esté a mi alrededor es lo que me hace a mí una valía, sino soy yo como ser humano con lo que expreso. Entonces, la confianza va, creo, en ese sentido. Y, por supuesto, ya a nivel metodológico, no programar las reuniones así de diario y estar encima de ellos y otra y otra y otra y otra, ¿no? Sino dejar esa espacialidad que cuando sea realmente la reunión, como les decía, que se sientan, no, si yo tengo esta duda, yo quiero compartir, incluso yo quiero ver a mis compañeros o yo quiero volvernos a reunir como grupo, ¿no? Entonces, esta espacialidad entre las reuniones también es importante para no causar esa invasión o esa tosigue también, ¿no? Precisamente esta autoorganización, eso permite, ¿no? Tú revisas el material y cuando nos reunimos, hablamos, nos desplayamos y se genera otro tipo de vinculación con ellos y requiere también de mucha honestidad y de autoestima, de yo estoy aquí presente con lo que soy y lo que tengo, pero lo más importante es lo que soy y tengo aquí y lo hago discursivo por medio de mi lenguaje en mi participación y en mi construcción. Gracias. No, gracias a ti, Mónica. Solo la palabra al doctor Javier Soria y después al doctor Alejandro Ochoa. Adelante. Adelante, doctor Javier. Dos cosas. Una pregunta técnica que... Y la otra es un comentario. La pregunta técnica tiene que ver con... Comentaba Bertalicia. Yo no... Confieso que no estoy muy avesado en este tipo de tecnologías. No sabía que el Zoom te permite hacer una, digamos, señalía... Cuando se comparte pantalla, sabía que lo podía hacer con documentos escritos, pero no con gráficos en términos de poder ir señalando, que ya lo comentaba un profesor, creo que en la sesión pasada, que yo no pude asistir, pero se comentó que era importante poder... Creo que lo comentó Alejandra Morales. La idea de poder ir señalando en el plano o haciendo anotaciones. ¿Eso es posible a través del Zoom? Sí. Esa es una... En todo caso, después... No ahorita, pero sí es factible si me puedes orientar en ese sentido. Y la otra, lo de la pantalla de fondo, yo concuerdo que es... Es decir, esa inversión a la intimidad, sí creo que hay esas dos cuestiones. Uno, que es la confianza y esa idea de los protectores de pantalla. De hecho, yo tengo uno porque ahorita, por razones X, he tenido que usar mi estudio como bodega y prefiero que no vean la bodega. Entonces, efectivamente, se usa un fondo de pantalla que por lo menos ayuda a, digamos, a resguardar ciertas cosas que uno efectivamente no quiere mostrar en ese sentido. Aunque no se puede evitar al 100%. Yo creo que ahí está lo otro de la cuestión de la confianza. Pero esta necesidad de interactuar por lo menos en algunas ocasiones de manera directa, aunque sea en la pantalla. Porque efectivamente ha habido estudiantes que pasan, ahora sí que pasamos unos y otros de noche de conocernos, aunque a veces hablamos. Pero creo que eso es importante. Y el comentario va en el sentido de lo que decía Mónica, la cuestión de la formación en aspectos de orden pedagógico, de orden didáctico, que me parece que es fundamental. De hecho, eso creo que es algo que tenemos que impulsar de una manera mucho más importante desde las licenciaturas. La comisión, de hecho, Guillermo, Alfredo, ahorita los que me vienen a la mente, ya el que están en esta comisión, pero que otra vez es organizar este tipo de trabajo colectivo. Si hubiese un curso, ya lo habíamos comentado, desafortunadamente con la pandemia eso se hubiera interrumpido. De hecho, en diseño industrial, insisto, ya se inició y se va a concluir un curso de formación docente que tenía que ver con la planeación de la docencia. Pero si aquí se puede tener, hay recursos que de hecho se apartaron para eso y los vamos a tener que transferir si esto no es posible este año. Entiendo que estamos muy apretados de tiempo, pero si fuera factible ahí que lo defina la comisión, están los recursos. Y si no, que sí podamos plantear al menos dos cursos para el próximo año. Yo preferiría que podíamos tener uno este año porque, insisto, se apartaron recursos para cuestiones de formación, para contratar personas que nos puedan ayudar a hacer esto. Entonces, se lo vuelvo a pasar ahí a la comisión y a todos los integrantes de la carrera. Si es factible organizar uno a finales de este trimestre, en el intertrimestre, o programarlo bien para que el próximo año podamos meter dos cursos de formación en el año para arquitectura. Bueno, lo dejo allí nada más. Alejandro Ochoa. Bueno, yo quiero felicitar a Bertalicia y a Mónica. Muchas gracias. Bueno, adelante Alejandro. Adelante. Realmente me pareció dos exposiciones muy enriquecedoras sobre la experiencia de aprendizaje y el reto que significó para todos nosotros enfrentar esta enseñanza virtual. Y la verdad que primero a Bertalicia con esa presentación muy estructurada de cómo armaron todo el proceso. Y luego, Mónica, con toda esta reflexión sobre la experiencia didáctica, sobre la experiencia humana, sobre el impacto que esta realidad tan difícil que pasamos tiene en nuestra experiencia cotidiana como docentes. Realmente me encantó y las felicito y sobre todo la respeto muchísimo porque yo sé que no son profesores de base y el compromiso que asumen ante los grupos, ante su carga académica es realmente extraordinaria. Muchas felicidades. Yo no había estado en alguna ocasión escuché a Bertalicia pero a Mónica no la había escuchado nunca y pues qué gusto que tengamos en la división gente con esa disposición, con esa entrega. Y tengo algunas dudas respecto a los contenidos pero eso lo dejo para la siguiente sesión cuando escuchemos a las otras dos damas que nos van a presentar ahora. Muchas gracias. Bien, tenemos, tendríamos todavía cinco minutitos más para antes de iniciar, no sé si alguien más quisiera participar, por favor levanten la mano, aprovechen porque creo que hay coincidencia en que hubo puntos que se tocaron muy muy interesantes y y bueno, creo que es el momento de que participemos. Si no hay nadie más, nadie está levantando la mano. Le voy a ir pidiendo por favor a a este a la maestra Alejandra Morales Canales si puede ir preparando su presentación ya que no hubo manos levantadas. Adelante Alejandra, si gustas iniciar. Hola, hola a todos, buenas tardes y efectivamente hay muchos puntos de coincidencia. Yo no quise hacer ninguna pregunta porque bueno, tengo que quisiera repetir o quisiera profundizar en algunos de los temas que se acaban de tocar en las presentaciones pasadas. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, yo soy Alejandra Morales Canales, egresada de Guamzo Chimilco, este, le di a la vuelta al mundo en 20 mil veces y ahora pues regreso aquí a la a la Guam como profesora. Entonces, tengo como esa doble experiencia de ser exalumna y además, bueno, ya ahorita estar de docente. Entonces, por eso entiendo muy bien el sistema modular y creo que bueno, me acerco mucho a lo que se solicita en términos del sistema modular y a lo que a lo que significa ya en la práctica. Entonces, voy a compartir mi pantalla aquí, por aquí, no sé si ya se está compartiendo mi pantalla. Ya, no, 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 a ver, ya, ya, bueno, entonces vamos a empezar antes de la primera diapositiva, ¿no? Entonces, un poco de lo que yo les voy a presentar en esta primera parte es, es mi estrategia didáctica para enseñar a través de medios remotos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Un poco el antecedente de esto es que en el trimestre pasado, porque este es un ejemplo del trimestre pasado, estuve yo como profesora de apoyo en la clase de, bueno, en la clase del doctor José Luis Lee en la, en el módulo 11, donde yo estuve, este, dando la, el apoyo de teoría, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son como mis datos. Esta información que ven aquí es parte de mi sílabos, porque yo lo que hago es que yo trabajo a través de un sílabos que les presento a los alumnos que lo vemos, que lo revisamos todos, y mi sílabos en este caso, bueno, en este caso y cuando yo lo hago, es como una especie de ruta o de mapa de navegación en el cual lo vamos, lo repasamos y todo el mundo, bueno, de esta manera los alumnos siempre tienen esa guía de qué es lo que se está viendo, qué se va a tocar en el, en este, en este, bueno, en nuestro trimestre, cuál es el objetivo, cuál es el enfoque y también cuáles son los productos de entrega, en fin, los voy a ir llevando poco a poco a través de este proceso. Primero yo, este, establezco cuál es el objeto, de transformación, este, esta materia, bueno, esta información viene directamente de la tabla de información básica para la elaboración de los programas de trabajo trimestral en la carrera de arquitectura, entonces no, o sea, no se inventa nada, sino que simplemente yo lo que hago es que voy adecuando los objetivos al, al, este, al objeto de transformación que fijamos, en este caso, el doctor José Luis Lee y yo, ¿no? Entonces, nuestro objeto de transformación para un cebo módulo fueron los componentes que posibilitan la marginalización de la arquitectura, el objetivo general, que es el desarrollo de un proyecto urbano arquitectónico, que seguramente ustedes ya se lo saben, y el objeto específico de trabajo, este, bueno, el objeto específico de trabajo de transformación, perdón, ahí se escribió mal, la relación entre el espacio arquitectónico y el desarrollo urbano arquitectónico de conjuntos habitacionales, como en este caso a mí me tocó dar la parte de teoría, igual, hicimos una, una, este, una ruta y una línea de tiempo de la historia de los conjuntos habitacionales desde el 1900 al año 2020, entonces, es que tengo que mover aquí esto, el problema, el problema eje, que también, como les digo, es parte de lo que, de lo que nos, de lo que nos dictan los programas de trabajo trimestral de la carrera de arquitectura, es que nos fijamos en el problema eje en un equipamiento urbano con proyectos de diseño de espacios habitacionales asociados a los procesos de diseño, producción, desarrollo de hábitats y esto sí, bueno, como el, como el, como nosotros ahorita en 12, vamos a desarrollar el proyecto ejecutivo de conjuntos habitacionales, este fue el antecedente para conocer, pues, qué se había hecho o qué se ha hecho en México en términos de conjuntos habitacionales y tener una idea de cómo lo íbamos, este, cómo lo íbamos a retomar ya con un contexto actual en el 2020, ¿no? Pero también insertos dentro de un hábitat metropolitano y también insertos dentro de una zona de barrio, de una zona regional y de una, una zona de la Ciudad de México que todavía conserva, este, sus aspectos y sus características rurales, ¿no? Entonces, no sé si ustedes sepan, pero el doctor José Luis Lee ha trabajado muchísimos años en el sector de San Gregorio Xochimilco en la Ciudad de México. Entonces, nosotros, como para darle continuidad a todo este, a este, todo este análisis y a todo este estudio que se ha realizado durante muchísimos años, lo tomamos desde el punto de vista de los conjuntos habitacionales y en el trimestre anterior, en el trimestre 10, decimos, este, les dimos aspectos de sustentabilidad, yo creo que actualmente no se puede enseñar arquitectura si no se tienen conocimientos de conservación del medio ambiente, de justo lo que mencionó la compañera, de huella ecológica, de huella hídrica, de contaminación, de, de ser más amigables con el medio ambiente y al mismo tiempo tener también más, más este, más sólido el contexto social. Entonces, bueno, el objetivo de diseño, otra vez, pues ya saben que es en San Gregorio y los objetivos particulares, bueno, pues yo en este caso los fijé, que es, ¿cómo iba yo a abordar el tema? Cuando yo les estoy exponiendo el sílabus a los alumnos, ellos, bueno, en cualquier momento ellos pueden detenerme y hacer una pregunta, yo no me espero, entiendo que por tiempo, cuestión de tiempo, aquí nos esperamos, a la parte de las preguntas, pero si yo dejo que ellos interactúen, que ellos pregunten, que ellos, incluso cuando estoy, o sea, cuando yo, una cosa que yo hago cuando yo estoy en medio de la plática y para establecer una relación más directa con los alumnos, de repente digo, a ver, Juanito, ¿tú qué opinas sobre este objeto particular? ¿Sí nos conviene estudiar el desarrollo de las nuevas pensabilidades tecnológicas o no nos conviene? Y, o sea, y lo despierto, ¿no? Tal vez no los estoy viendo, pero sí estoy tratando de interactuar con él y luego le digo a otro, ¿y tú qué opinas? ¿Tiene razón, Juanito, en lo que dice o no tiene? Entonces, al principio, como que les da muchísima pena empezar a interactuar, pero poco a poco, ellos ya solitos, igual levantan la mano, interrumpen, dicen que están pensando y se da, y se da este, pues estos temas de debate que a nivel arquitectónico y a estas alturas del partido de casi que son unos profesionistas, pues sí es muy importante escucharlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene el problema eje, que es, pues para qué repetimos, ¿no? El objetivo ya de mi clase de teoría y otra vez basado en las, en las, este, en los planes de programa de la carrera de arquitectura fue que nosotros, ay, perdón, déjenme conectar mi computadora que si no me va a contar, pero ya lo tengo todo preparado. Ya está. Bueno, espero que ya se empiece a cargar. Bueno, entonces, este, bueno, nosotros hicimos el análisis de los elementos básicos, luego estuvimos analizando el reglamento para construcción, estuvimos también revisando los programas de desarrollo urbano que corresponden a la zona de T, a la zona de San Gregorio y algunos elementos básicos, ¿no? La vivienda colectiva en México, el derecho a la, el derecho a la vivienda y los antecedentes históricos que ya los mencioné. Esto más o menos fue lo que yo les presenté como de inicio, que cuáles eran los conjuntos habitacionales más o menos insertados en la fecha. Entonces, ellos, por ejemplo, a cada equipo le tocó, le tocó desarrollar el conjunto Isabel, ¿no? o les tocó desarrollar Villa Olímpica o les tocó desarrollar el conjunto Miguel Alemán. Y fue muy importante, o sea, sí, sí estuvo muy bien porque al final de ellos casi casi ya se estaba debatiendo el edificio Ormita contra Villa Olímpica y contra el conjunto habitacional Miguel Alemán y contra el conjunto de Tatelolco porque cada equipo, pues obviamente, como que se apropió de su conocimiento y lo expusieron, ¿no? Entonces, todas mis clases, como yo trabajo en Google Classroom, todas las clases están grabadas y eso lo hace muy interesante porque si nosotros dentro de 10 años, no sé, algún chico se quiere ver lo que dijo en ese momento, pues lo puede ver, o sea, puede ver toda nuestra clase y la última clase que nosotros tuvimos que fue ya de debate de qué es un conjunto habitacional, cómo se crea, respondieron o no respondieron a su contexto, están bien ubicados, ¿qué pasa con estas medidas mínimas de la vivienda? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Cuál es la densidad de vivienda por hectárea que tenemos que tener ahora en la Ciudad de México dado que no podemos tener ciudades horizontales sino que tenemos que empezar así a pesar de todos los pesares a crecer verticalmente? ¿Qué pasa con esta densidad de 120 viviendas por hectárea es bueno o es malo? En fin, yo creo que fue un muy buen debate y además de todo yo no era la que les estaba diciendo todo el tiempo, a ver niños, las medidas mínimas son muy malas porque fíjense que ahí un ser humano siente intolerancia y no puede vivir y necesita más de 3 por 3.50, sino que pues también tenemos que analizar ya los contextos contemporáneos y creo que un buen diseño a veces se sobrepone a las medidas mínimas ¿no? Bueno, mi punto de vista actual. Es muy importante que ellos sepan qué es lo que se les estaba pidiendo en estas presentaciones porque me di cuenta que si tú no les dices así necesito puntualmente que cubras A, B, C, D, E, X, Z ellos pues te dicen pues el conjunto habitacional Villa Olímpica existe, está al sur de la ciudad y se borran toda la información y se vuelan toda la información. Tuve un equipo que no dijo nada y parecía monografía de papelería lo que nos estaba presentando del edificio Gaona que es en detrimento de la arquitectura. Entonces, yo por eso les pongo específicamente aquí cuando tú vas a hacer la presentación tu presentación tiene que contener al menos estos aspectos tu introducción tu contexto histórico cultural tu contexto científico tecnológico tu contexto ecológico ambiental que también desde este punto de vista estamos analizando San Gregorio pero lo transportamos o trasladamos hacia los conjuntos habitacionales tu tipología volumétrica tu tablet tu planta tipo tu número de niveles metros construidos tus metros de vivienda tipo la fecha de construcción de tu edificio metros del terreno metros del desplante esto para efectos de la huella ecológica de los edificios porque pues antes no se tomaba en cuenta la densidad batallas gráficos sus conclusiones o sea sus conclusiones para mí son básicas siempre estar conociendo pues que este pues que necesitan estos alumnos no y o sea que entendieron de todo lo que ellos revisaron si no si no empiezan ellos a pensar por sí mismos de todo lo que acabo de hacer que es lo que yo aprendí y mi reflexión conforme a mi aspecto profesional como yo respondo a esto pues nunca vamos a saber si realmente aprendieron si si fue es un proceso de enseñanza aprendizaje o no y la bibliografía bueno en este caso ahorita la bibliografía también es muy importante también yo les digo bueno yo tomé nosotros tomamos como base el programa este el libro de vivienda colectiva en México el derecho a la arquitectura de Fernanda Canales y esto o sea luego te llegan y te preguntan ay pero ¿dónde consigo la información? o sea entonces ya con esto yo también les cito la bibliografía o les doy la bibliografía también tomamos en cuenta el libro de arquitectura mexicana de Enrique X. Eanda y con eso pues ellos más o menos ya tenían una base de dónde partir y todo lo demás ellos fueron buscando sus diversas sus diversas fuentes ¿no? para realizar sus presentaciones otra parte muy importante que yo utilizo es una rúbrica en esta rúbrica yo les digo así específicamente tienes que o sea si quieres o sea si quieres tener el porcentaje de tu tarea o sea quieres tener el 100% de tu tarea aprobada necesitas ponerle a tu trabajo una carátula porque luego ni nombre le ponen a sus trabajos y hay que estar ahí buscando de dónde si nada más le ponen el nombre casi casi ya tuvieron el 5% de aprobación de su tarea su introducción cosa que es muy importante y sus conclusiones como les había dicho y su bibliografía en esto aquí es muy importante porque muchos de nuestros alumnos se les ha olvidado o no citan o no saben citar después de que estuvieron ahí un año atorados en tronco divisional todavía no citan y todavía dicen ay ¿cómo hago una cita? o sea y así como que pues parece que no has sido aquí alumno de la UAM y nunca te chate tu primer trimestre y ya no saben citar y no solo eso sino que agarran textos completitos de muchas cosas que ya se encuentran en línea y hacen el famoso copy-paste entonces una de las ventajas de ahorita de estar en estos sistemas en estos sistemas remotos es que tú puedes tomar el parrafito de cualquier parte de su tarea y ya llegas y lo metes exactamente de dónde salió ese artículo o ese disque esa disquetaria que están haciendo ellos que obviamente están haciendo copy-paste entonces es muy sencillo ahorita ubicarlos que están haciendo copy-paste yo he sabido de problemas muy graves que han tenido colegas o compañeros o alumnos porque están nada más agarrando textos de lugares y los están pegando en sus trabajos como trabajo propio entonces y con eso bueno pierden la carrera y pierden el derecho a salud profesional y pierden una serie de derechos y creo que aquí pues bueno hay que ser muy puntuales de que de que los alumnos si se pueden citar y si van a y si van a agarrar pedazos de texto de otro lugar pues tienen que saber muy bien cómo darle el crédito al autor original entonces bueno si mis si los chicos no cumplen con el 100% de ponerles un nombre hacer una buena introducción de hacer comentarios y conclusiones y hacerle bibliografía pues van perdiendo puntos ya su trabajo no es excelente su trabajo es bueno su trabajo es regular su trabajo no cumplido o su trabajo tiene cero ¿no? con esto les digo que yo como quedan muy acotados lo que se les está pidiendo pues cumplen para tener el 100% de su tarea por otro lado yo también siempre en el sílabus que yo les presento ay perdón ay ¿dónde está? perdón eh perdón perdón es para acá aquí en el sílabus que yo les presento desde el inicio ellos saben a ver si tú vienes a todas las clases tienes el 5% de tu calificación esto es o sea estos 5 puntos a veces significan la diferencia entre la B y la MB ¿no? pues del 87% y del 87% para arriba ya se me ve y del 86% para abajo es la B entonces si ya nada más estuvieron ahí pegados este ya es el 5% creo que es una forma de quizá habría que bajarle a 3% o a 5% pero es una forma de decir bueno para haber estado con nosotros te ganaste el 5% de tu cualificación también es importante mencionar que para no perder tanto tiempo pasando la asistencia de los alumnos porque yo sí la tomo en serio muy en serio el Google Classroom también te pasa te pasa lista de manera automática porque tiene así como aparecemos nosotros los que estamos presentes ahorita en la reunión así el Google Classroom lo va y lo registra y ya te pasó la lista para que no pierdas 15 o 20 minutos esperando y a ver quién llegó entonces bueno en este caso yo les dije 5 puntos por tu participación 10 puntos para hacer una matriz 10 puntos por hacer 3 diagramas de flujo 20 puntos por hacer tu presentación porque si son 2 tus tareas 1 y 2 las tareas 1 y 2 valen 5 puntos o 15 puntos que ya les enseñé más o menos cuál es la rúbrica para que entreguen sus tareas la tarea 6 vale tanto y tu proyecto vale el 30% como yo en este caso era la parte la maestra de teoría pues no le puse tus planos de proyecto arquitectónico son el 60% o el 70% sino que ahí bueno yo no estaba calificando diseño entonces pues no podía darle tanta calificación dado que yo estaba más en teoría entonces aquí así les digo bueno tu matriz me la haces por equipo tus diagramas de flujo la haces por equipo tu presentación sobre la vivienda la haces por equipo y tus tareas ya son a nivel individual ¿no? y qué es lo que vas a tener y aquí nada más un poco de cómo yo interpreté el sistema modular en la enseñanza remota que era una de las preguntas bueno nada más vaso o sea muy rápidamente creo que el proyecto educativo de la UAM Xochimilco subraya las necesidades de una clara articulación entre la teoría y la práctica y bueno eso por eso les comentaba desde el principio en un resumen bueno yo a mí me interesa muchísimo el perfil de los alumnos como promotores de su propio cambio sin tener alguien que todo el tiempo les esté diciendo por dónde cuál es el camino el ámbito académico que también tiene que ser multidisciplinario y con múltiples entornos de aprendizaje como en este caso que nos vimos obligados a utilizar los medios remotos promover la investigación la innovación el emprendimiento también creo que el profesorado bueno desde mi punto de vista yo sí me fortalecí me sentí muy a gusto con esta plataforma Google Classroom en este sentido uno de los comentarios que se hacía de que si están asignados y que si están compartiendo la misma sala o el comedor con sus hermanas o sus papás o lo que sea porque a veces los lugares no son los mejores para un aula virtual tienen la facilidad de Google Classroom que es una aplicación que se puede bajar desde su celular así como YouTube y quién no va a tener YouTube en su celular o sea yo creo que hasta el alumno más pobre tiene un celular con una aplicación de YouTube y entonces no necesitaban tener computadora no necesitaban hacerlo desde su computadora y sentados en la sala de su casa lo podían hacer con su teléfono celular que ese sí funciona siempre donde estén desde cualquier lugar de su casa y además de todo hubo quienes son muy buenos y muy hábiles para el manejo de su teléfono incluso no estaban en frente de su computadora en el momento que les tocaba presentar hacer la presentación y la podían presentar a través del teléfono bueno no sé cómo pero lo lograban entonces bueno yo trato de que mis clases sean de aprendizaje autónomo y significativo y por eso yo les doy los temas ellos los desarrollan y este y bueno yo la verdad me siento muy satisfecha por los resultados que tuvimos en este último trimestre mis bases son que hay que aprender a aprender aprender a pensar aprender a ser aprender a convivir y aprender a ser un individuo autorreflectivo en inglés tienen un tienen un dicho que se llama lifelong learner o sea LLL que bueno para mí es un aprendizaje de toda la vida o sea siempre hay que seguir manteniéndonos actualizados siempre hay que seguir aprendiendo de la vida de todos los aspectos no solo arquitectónicos entonces bueno yo creo que aquí son las destrezas de habilidades y destrezas en la docencia que hay que hay que tener liderazgo aprendizaje basado en proyectos equipos colaborativos también es importante que aprendan a ser equipos colaborativos porque pues en el ámbito profesional casi siempre trabajas en equipo énfasis en las competencias y el rol de un educador como guía y que el educador no se vuelva el que siempre te voy a castigar y si no tienes este si no tienes esta calificación entonces no pasas yo creo que el educador es un guía pero no es este pero bueno no a lo mejor nosotros no siempre tenemos la verdad absoluta y bueno a mí me gustaría que mis alumnos siempre sientan que si no saben algo ellos se pueden autocapacitar ellos pueden autogestionar su propio conocimiento y van a estar preparados para dar el paso en cualquier momento que ellos lo necesiten entonces bueno con esto termino mi presentación de aquí de de cómo se llama de de mi sílabos pero si quisiera enseñarles aquí a ver si quisiera enseñarles aquí ya lo que en sí es mi plataforma nada más así rápidamente para que vean pues como esto como se dice en términos ya como yo doy la clase entonces aquí tengo yo todas mis clases que doy y ese es el el caso del módulo 11 entonces en el módulo 11 yo por ejemplo bueno aquí tengo todas las personas que están dados de alta en mi clase que necesitan tener un correo WAM para para ingresar porque no se puede como es una plataforma que creo que Google hace o sea le da a las academias entonces por eso todos tienen que tener Google Classroom es muy importante porque a mí me gusta mucho esta esta plataforma porque yo aquí en donde tengo trabajo en clase subo todos las todos los trabajos que ellos van a necesitar o sea si yo hablo de prioridad regional y ellos no saben ¿qué es prioridad regional? pues simplemente abren el documento y ven qué significa prioridad regional porque ya está aquí subida la presentación o expansión de las ciudades aquí tienen el libro de expansión de las ciudades etcétera aquí por ejemplo en planos de anteproyecto ellos tienen la fecha de entrega y ellos suben sus planos de anteproyecto su presentación de los conjuntos habitacionales que realmente valen la pena o sea de veras me sorprendieron muchísimo aquí están todas y luego por ejemplo si alguien no la entregó pues aquí en calificaciones si dice quién entregó y quién no entregó y qué tarea hizo y cuál no y cuál la volvió a entregar y cuál la entregó después etcétera etcétera entonces esto es muy bueno para mí es muy importante porque ellos yo les doy una fecha límite y ellos saben si le entregan el domingo 4 a las 12 de la noche o el lunes 25 o el martes 7 o sea ellos ya saben que lo tienen que entregar quieren esa calificación y tienen como que todo el tiempo libre y ellos son dueños de su propio tiempo y la entregan y entonces pueden hacer la 5 la 8 la 3 la 2 etcétera e ir entregando poco a poco entonces estos son los productos de entrega en los planos de anteproyecto las presentaciones de conjuntos habitacionales los famosos diagramas de flujo la matriz del programa arquitectónico la tarea 4 y 5 y la logística y obviamente aquí pues en la logística está está el sílabus metido el sílabus que yo les enseñé más o menos para que ellos en cualquier momento puedan avanzar seguir retroceder hacer la pregunta obviamente este mapa de navegación que nosotros estructuramos es una guía no así hay que cumplirlo al 100% si se ve que hay alguna cosa que no se puede hacer pues simplemente se modifica pero así ellos todos los alumnos desde el principio saben qué se les va a calificar cómo se les va a calificar por qué se les va a calificar y cuántos puntos van a obtener por el trabajo que ellos hagan que a mí me parece muy importante porque luego muchos de ellos de los alumnos se quejan de que no es que yo le caigo mal al maestro o no es que no le gustó mi plano y bueno pues aquí se trata de que ellos sepan desde el principio cómo se les va a calificar para que luego pues no no salgamos así con sorpresas y no hayan llantos y traumas al final del trimestre entonces bueno pues con esto yo termino mi presentación no sé si me pasa pero gracias por escucharme voy a dejar de compartir maestra Alejandra muchas gracias por compartirnos esto y bueno yo creo que ya irán anotando los profesores sus dudas cedemos la palabra para concluir con los ponentes cedemos por favor la palabra a la doctora Laura Romero por favor doctora Laura si gusta dar inicio y por favor buenas tardes estamos en tiempo tenemos 20 minutos si se puede un poquito menos para dar tiempo a retroalimentación muchas gracias doctora adelante bueno buenas tardes a todos y gracias por estar todavía aquí primero les quiero comentar que estuve el trimestre anterior en el módulo 12 que es el último módulo del ciclo 10, 11 y 12 por lo tanto tuve la fortuna de conocer a los alumnos y eso me facilitó mucho porque yo ya sabía más o menos cómo se manejaban en términos académicos el cumplimiento qué características tenían uno u otro equipo etcétera entonces eso fue muy muy importante la otra parte importante voy a empezar a compartir es que en este módulo nos toca hacer proyectos de equipamiento urbano y por la contingencia era muy difícil poder hacer levantamientos de predios o posibles predios para este ejercicio sin embargo también en el módulo 11 nosotros habíamos hecho esa investigación de cuáles eran todos los posibles predios a ocupar trabajamos en Santa María Nativitas en Xochimilco y eso nos facilitó mucho el trabajo y el inicio prácticamente del proyecto desde la primera desde la primera semana entonces voy a empezar a compartir entonces vamos a ir al principio bueno en los módulos anteriores estuvieron en el módulo 12 estuvimos trabajando Felipe de Jesús Moreno David Mora y yo que estuve en la coordinación del módulo el objetivo de esta presentación es mostrar la experiencia del proceso de enseñanza aprendizaje de ese módulo por pues la contingencia que tuvimos el contenido en general de la exposición son los antecedentes con una evaluación diagnóstica que considera algunos puntos algunos elementos del módulo 10 y 11 que nos permite comprender el trabajo de 12 después vamos a ver la planeación del módulo posteriormente el desarrollo del módulo evaluación diagnóstica y conclusiones bueno empezamos con la evaluación diagnóstica para nosotros es muy importante conocer en qué condiciones llegan los alumnos a décimo entonces hacemos desde hace más de 15 años una evaluación de en qué condiciones llegan los alumnos a el décimo el objetivo es poder hacer ciertas adecuaciones al programa de ser necesario entre las preguntas aquí no están todas pero vamos a ver las más las más importantes entre las preguntas de esta evaluación diagnóstica se encuentra qué tantos proyectos hicieron en cada uno de los módulos en la sistematización de la información nos damos cuenta de que el 72 por ciento el 8 por ciento hicieron un solo proyecto desde cuarto a sexto vamos a puntualizar solamente aquellas informaciones destacadas en los módulos de 7 al noveno los alumnos que fueron 34 alumnos los que estuvieron ahora en décimo el 40 por ciento tuvo un solo proyecto en el ciclo de 7 8 y 9 en el caso de teoría historia cómo cómo llegan los alumnos vemos que el 28 por ciento de los alumnos ha tenido tres trimestres o menos de historia por lo menos podríamos decir aquí que dos terceras partes tienen cubierto el 100 por ciento de estos contenidos en los módulos de cuarto a noveno en el caso de instalaciones hay ya un problema el 24 por ciento han tenido menos de tres trimestres instalaciones hidráulicas casi lo mismo instalaciones sanitarias y en el caso de instalaciones eléctricas es más crítico porque el 80 por ciento de los alumnos no tuvieron cursos de instalaciones eléctricas y nosotros que tenemos el perfil de diseño ambiental este es un punto de partida muy importante para continuar con las ecotecnologías construcción han tenido tres trimestres el 36 por ciento solo tres trimestres el 63 por ciento han tenido tres trimestres estructuras quiere decir que una tercera parte sí ha tenido ha cubierto todos los ciclos y en el caso de costos el 96 por ciento no ha tenido cursos de construcción de costos también para nosotros es muy importante la variable de tiempos como los muchachos llegan a la universidad y esta evaluación se hizo en décimo cómo llegan a la universidad cuánto tiempo invierten en ese desplazamiento y aquí casi la tercera parte de los alumnos se emplean entre tres y cinco horas para asistir a la UAM entonces esto para mí es muy importante porque pues nos hace un poco de conciencia de lo que significa el estar a tiempo y el estar preparados con todo lo que se requiere en cada uno de los módulos en cuanto a los antecedentes propios del tema bueno estuvimos trabajando en Santa María Nativitas hicimos un diagnóstico fue una zona muy afectada durante los sismos poco atendida por parte del gobierno y entonces nosotros migramos de San Gregorio a Santa María Nativitas y en Santa María Nativitas encontramos que había un gran número de familias que no habían sido censadas y que no tenían por lo tanto ningún apoyo institucional para los proyectos de vivienda por un lado por el otro lado existen varias riesgos y vulnerabilidad de grietas y deslizamiento de tierra que hace que esta zona en especial deba tener una mayor atención entonces el ejercicio anterior en once fue el poder hacer un proyecto de vivienda temporal en caso de que hubiera un nuevo sismo que quiere decir que las familias que no están han sido apoyadas ya de entrada tienen varios problemas uno volvieron a construir en el predio que no ha tenido ninguna mejora en sus condiciones o simplemente están en el riesgo de una vivienda que no ha sido reestructurada en la mayoría de los casos entonces lo que hicimos fue ver a futuro como a lo largo de la grieta más importante que cruza el poblado que tantas viviendas y predios predios y viviendas afectaría entonces trabajamos en esa zona considerando pues algunas normas que nos da Senapred que dice cuál es el comportamiento de las grietas un poco para ver qué tanto se afecta en los bordes y calculamos que había que considerar un proyecto de alrededor de 108 viviendas temporales entonces por eso tuvimos la oportunidad en el 11 en el módulo 11 de hacer el levantamiento de los predios posibles para vivienda y esto nos permitió que para 12 nosotros ya tuviéramos de manera pues muy clara y segura cuáles eran los predios su ubicación sus dimensiones y sus condiciones porque se hizo un análisis de toda su el predio en sí y su contexto bueno para la preparación del módulo que es lo que hicimos en este décimo no participó Andrés que había sido un compañero bueno es un compañero con el que he trabajado ya varios años no estuvo contratado en este trimestre entonces empecé a trabajar con Felipe Moreno y David Mora por primera vez y bueno lo primero que hice fue platicar con ellos decirles cuál era la intención para el desarrollo del proyecto compartí el programa del módulo del taller de diseño y les pedí que hiciéramos una retroalimentación tanto de sus programas como de taller de diseño para lograr pues una integración lo mejor posible ¿no? ¿Cuáles eran los retos? pues 34 alumnos con la nueva modalidad que se dijo que no íbamos a trabajar cinco días sino seis días pero pues lo que no saben es que los estudiantes de arquitectura tradicionalmente realizan trabajos siete días a la semana y algunas de sus noches entonces esta modificación el tiempo en realidad a nosotros no nos modificó en gran medida por los días de trabajo considerados sino por la extensión en vez de ser once semanas son nueve semanas y entonces ahí está la limitante no era posible cubrir todos los alcances de un trimestre en nueve semanas entonces para eso pues había que tomar algunas decisiones la primera decisión es no hay lista las reuniones deben ser cortas de dos a tres horas para poder mantener la atención de los alumnos y que pues podamos continuar un diálogo en la medida que estemos realmente dispuestos despiertos relajados interesados en los contenidos la segunda decisión fue adaptar el programa a las nueve semanas y se tomó la decisión de llegar solamente a anteproyecto con qué idea de que fuera consistente realmente el trabajo es decir a mí me parece que desde el planteamiento del problema es algo que los muchachos tienen que desarrollar y comprender la elaboración de un programa arquitectónico la determinación de quienes van a ser sus usuarios sus necesidades etcétera etcétera me parece que es una serie de conocimientos que tienen que le dan fortaleza a las capacidades que tienen los alumnos ¿por qué? porque dentro de muy poco van a tener que ser totalmente autogestivos van a tener que hacer propuestas defender sus proyectos entonces hay que empezar desde saber qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo se elaboró un programa general para el diseño y un programa de entregas un poco lo que comenta Alejandra es muy importante que se sepa qué es lo que se va a realizar a lo largo del trimestre porque ellos ya se visualizan dentro de un todo entonces para eso yo hago un programa de entregas de las evaluaciones del módulo en este caso fueron nueve entregas más la preentrega y la entrega final entonces en cada una de las entregas está el periodo de tiempo en el que se desarrolla esa entrega el contenido general de la misma y el porcentaje de evaluación entonces ellos desde el primer día saben cómo se va a desarrollar el módulo aquí no les presento los programas académicos en general pero bueno cada uno de los programas tiene contenidos y actividades por día a lo largo de las en este caso nueve semanas y aquí lo que yo destacaría es que se evalúa el proceso de trabajo y los resultados del trabajo en este sentido el proceso de trabajo tiene un 50% y el resultado del trabajo el otro 50% creo que también este es un factor que mantiene que ayuda a mantener el interés de los alumnos en los cursos en este caso el taller también como preparación de esos del trimestre elaboré anexos de alcances de cada una de las nueve entregas y algunas presentaciones que se hicieron los jueves entonces en estos alcances precisamente está qué es lo que deben entregar en cuanto a contenido y formato entonces ahora que estamos a distancia pues esto resulta ser mucho más importante porque no tenemos la posibilidad de interactuar permanentemente entonces ellos pueden recurrir a esos alcances que están determinados y que son de su conocimiento desde el primer día la otra hay lecturas individuales un poco para estimular sí el trabajo en equipo pero también el conocimiento a través del trabajo individual en donde hay hubieron lecturas que tenían que hacer reportes de lecturas sus reportes eran de una a dos páginas que enviaron los miércoles y el jueves tuvimos seminario en donde se discutían estas lecturas sobre la base el entendimiento de que todo el mundo había leído bueno en cuanto al desarrollo del taller ¿cuál fue el sistema de comunicación o de envío de trabajos? bueno abrí un drive con cuatro carpetas una tenía el programa general y programas de entregas de tal manera que en cualquier momento que ellos tuvieran duda estaban ahí disponibles los programas de diseño de teoría y tecnología otra carpeta con todas las fuentes de información en pdf procuramos que ahí estuvieran las lecturas básicas pero independientemente de las básicas en el programa estaban también definidas algunas lecturas que podían sumarse a estas otra carpeta en donde estaban los anexos que son los alcances de cada una de las entregas y por lo tanto también cada uno de los alumnos o de los equipos de trabajo sabía exactamente qué debía entregar pero los otros equipos también sabían que estaban desarrollando sus compañeros y una cuarta carpeta para la recepción y entrega de trabajos por los cada uno de los equipos procuramos que todo fuera por pdf para pues que esto pudiera ser leído casi por cualquier equipo técnico doctora Laura perdón la interrupción unos tres minutos más por favor si es tan amable para concluir gracias yo creo que llevo menos de diez minutos no tengo el tiempo aquí son 17 minutos con 36 segundos bueno cronometrado bueno qué sistema utilice para comunicarnos tuvimos reuniones a través de zoom y de meet nos comunicamos a través de whatsapp simplemente para saber cuáles iban a ser las reuniones y el whatsapp personal solamente estuvo reservado para tener algunas preguntas o dudas muy específicas es la organización que tuve del drive fueron igual 30 o más documentos y planos por cada uno de los de los equipos tuvimos estos proyectos ocho equipos siete tipos de proyectos diferentes desde la escuela primaria centro de investigación acrícola fábrica de artes y oficios centro social popular de teoría ahí hubo un interés o sí un interés de aprovechar todas las capacidades de los alumnos capacidades tecnológicas se desarrollaron infografías temáticas que fueron muy interesantes sobre todo de la para desarrollar las habilidades de investigación síntesis y presentación de resultados de los alumnos esto también les aligeró mucho el trabajo a ellos y les interesó esto básicamente impulsado por Felipe se hicieron ensayos libres tanto en taller de proyectos como en teoría esto fueron individuales permitió también que los alumnos pudieran hacer esa reflexión personal sobre el trabajo colectivo y fue muy interesante también tener un diagnóstico posterior al finalizar el módulo en general voy a dar las conclusiones la mayor parte de los alumnos considera muy útil el conocimiento de la teoría y la historia de la arquitectura y haciendo énfasis en arquitectura contemporánea también están interesados el 82% están interesados en ingresar a un posgrado más del 50% 55% piensa que el trabajo en equipo es indispensable en el medio académico pero también en el medio profesional sobre los medios didácticos más interesantes para ellos pues están vamos a adivinar las películas los libros y las infografías que esto resultó no solamente que les agradaron sino que los pudieron resolver con un buen nivel y qué es lo que no les agradó mucho los reportes de lectura y las exposiciones de los alumnos sobre las preferencias de las labores de los proyectos en el campo la labor que piensan desarrollar en el campo profesional pues lo más atractivo es el desarrollo de proyectos la residencia de obra el diseño de interiores y el paisajismo y dentro de las temáticas que más les interesan arquitectos destacados obras nacionales medio ambiente y sustentabilidad obras internacionales entre los más importantes bueno conclusiones en cuanto a las ventajas yo creo que para todos fue muy importante una actualización digital de medios con los que no estábamos muy familiarizados por otro lado los alumnos no invierten mucho tiempo en el traslado de sus domicilios a la UAM se contamina menos al usar menos transporte y no imprimir trabajos ahora nos gastamos mucho los ojos por el otro lado ¿verdad? también el drive nos permite tener un ágil vínculo para recibir y enviar información en cuanto a los problemas mi programa está en envía sin embargo los alumnos no estaban familiarizados con esta plataforma y dado el tiempo pues decidí que por ese trimestre no iba a utilizar envía muchos de los alumnos tuvieron problemas familiares despedidos de trabajo el papá de un alumno murió otro se enfermó de COVID y se se dio la casa de una alumna todo esto a la par de un trabajo con presión y a distancia y por último yo diría también que el estar frente a la computadora mucho tiempo es malo para la salud para la vista para la columna y otras cosas nada más pido un minuto más en la evaluación que hace parte de teoría hay falta de conocimientos técnicos hay una reducida capacidad de retroalimentación y vinculación en el trabajo entre talleres y cursos de apoyo y hay una sobrecarga de trabajo para la creación de nuevos materiales digitales bueno pues eso es todo yo quisiera presentarles un video como resultado del trabajo que dura tres minutos no sé pues es que sería importante saber si hay participaciones doctora para ver si podemos ver el video yo creo que si le parece podemos ver si alguien levanta la mano y si no con mucho gusto podemos compartir el video le agradezco en verdad doctora con todo respeto no fue personal son 24 minutos lo que se se llevó pero fue una exposición muy interesante sobre todo yo quería preguntarle estas estadísticas a qué hora las hicieron en qué momento la la estadística de inicio la hacemos siempre en el módulo 10 si la de diagnóstico pero la de cierre la de salida el día de salida el último día de 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 clases esta la diseñó y la aplicó este Felipe la primera la de ingreso la hay yo la hago desde hace muchos años pero Felipe hizo este instrumento que me parece muy interesante muy bien importante muy interesante por sí claro bueno pues nos quedan un poco más de de 15 de 10 minutos Alma había levantado la mano no sé si Alma quiera participar pero yo creo que todos tenemos algo que decir el objetivo de esta sesión era o de este este ciclo eran que motivarnos yo creo que como plantilla docente para para participar y y todos todos tenemos algo que decir se les hace la invitación para para hacer este cierre y para que compartan también sus experiencias si alguien quiere levantar la mano Alma te cedo la palabra si quieres comentar algo y si no hay nadie doctora este con gusto regresamos al video no adelante Alma sí bueno nada más un poquito de lo que hablaba en un momento habló Mónica que ya no ya no pude hablar sobre eso sobre la cuestión de de la falta o la o la competencia entre los estudiantes o algo así recuerdo ya no ya no recuerdo exactamente las palabras que ya utilizó pero bueno yo lo que quería compartirles es que bueno en el caso personal y con Sonia que trabajé nosotros no trabajamos mucho la parte de la competencia por el contrario hacemos un trabajo colectivo es decir el trabajo parte del del individuo después del del trabajo individual se genera un trabajo en equipo después ese trabajo en equipo se comparte a nivel grupal y del nivel grupal se hace una reflexión a nivel individual de tal manera que el trabajo es una construcción colectiva y no una competencia entre uno y otro y nada más es un comentario que yo quería compartir muchas gracias Alma bueno está el profesor Carlos Mercado y el doctor Alejandro Ochoa primero el doctor Carlos Mercado adelante les pedimos ser breves por favor en dos tres minutos para que participe el doctor Alejandro y después el doctor Soria adelante nosotros también hacemos una evaluación en el décimo módulo más o menos cómo vienen los alumnos que profesor han tenido y que han cursado lo que yo nunca detecté detectado es que haya esta cantidad de alumnos que nada más tienen un proyecto en el cuarto quinto sexto o que tengan nada más un proyecto en el séptimo octavo noveno y las cifras que tú pones me parecen pues muy grandes en ese sentido lo hemos podido verificar de alguna manera bueno es la son los resultados la pregunta que les hacemos es qué proyecto desarrollaste en el módulo cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno de tal manera que si ellos contestaron efectivamente lo que se realizó en esos módulos salen los resultados que podemos observar porque si eso me parece que es algo que tendríamos que checar más a nivel general de la licenciatura porque si sería como muy grave que hubiera alumnos que solo con dos proyectos llegan al décimo módulo o con dos de trabajo sería como terrible tendríamos que estar viendo ahí una revisión mucho más grande de lo que está pasando porque eso me parece verdaderamente escándalo que haya 8 o 12 por ciento de los alumnos que llegan con dos proyectos al décimo módulo habría que checar ahí bien qué está pasando con ellos muy bien muchas gracias adelante doctora Alejandro el audio Ale el audio su micrófono también felicito a Alejandra y a Laura hay un trabajo sistemático y muy clara su exposición y bueno ya tratando de hacer una reflexión sobre las cuatro presentaciones yo desde mi perspectiva de profesor de historia si me preocupa muchísimo que parece que en la carrera poco a poco la historia se ha ido diluyendo porque en algún momento las cuestiones de personal de recursos humanos ha hecho que tengamos una ausencia importante de docentes para cubrir los módulos y se han reducido los equipos a tres profesores uno en teoría ya incluso ni aparece la palabra historia y otro en tecnología que implica todas las instalaciones de estructura y el de diseño entonces por lo que mostraron en el caso de Mónica y de si se refirieron algunos aspectos de la historia del análisis en cuanto a los análogos o sea la historia ha quedado reducida a apoyar en el digamos en el objeto de trabajo si es un hospital si es una escuela se analizan escuelas históricamente no sé qué ok queda reducido a eso y por ejemplo ahora Laura que nos hizo una presentación muy completa en teoría se supone que deben de ver crítica arquitectónica se supone que en noveno tendrían que ver arquitectura de la antigüedad entonces algo pasa en la carrera que desde hace mucho tiempo esa continuidad histórica ya desaparece esa necesidad de que el estudiante tenga una idea de esa evolución de la historia de la arquitectura no parece importante entonces el dato de que los alumnos llegan a décimo con tres cursos de historia pues nos dice bastante o sea si en otros aspectos de diseño se han hecho pocos proyectos y en historia se dan o se da eso ya parece no importar entonces es nada más una llamada de atención yo sé que no es el foro para que discutamos necesariamente eso pero sí las presentaciones me llevan a esa reflexión gracias gracias a ti Alejandro bueno ahí queda ahí queda porque se evidenciaron tantas y tantas cosas tantas y tantas cosas que quedamos todos así apantallados adelante doctor Soria por favor sí muchas gracias pues sí yo creo que si bien no podemos profundizar Alejandro justamente la idea de estos espacios es como dice Guillermo que empiecen a salir yo no creo que empiecen porque creo que estamos bastante conscientes de que tenemos varios problemas en la licenciatura de hecho necesitamos necesitamos retomar justamente esta esta discusión de la actualización o no del programa de estudios yo quería preguntar y por ejemplo me pareció adecuado que Alejandra presentara esta idea del programa y hablar justamente del objeto de transformación llegué tarde para la presentación que hizo Bertalicia no sé si ella pasó directamente a los objetivos o también contextualiza digamos dentro del programa oficial que es un poco el que nosotros manejamos me quedó la duda nada más Alejandra si el objeto de transformación que ponías para 11 en realidad no era de 8 y 9 pero bueno eso se puede porque si me parece que es importante contextualizar eso en nuestro programa hablar justamente de los objetos de transformación que se entienda por qué se trabaja así y después bueno digamos el problema es en términos de una cuestión mucho más específica dentro de ese contexto lo que sí también te quería preguntar no me quedó claro cómo interactuaste con los otros profesores que impartían el módulo sobre todo cuando entendí que tu edad sobre todo teoría no este hubo y esa es una pregunta también para los demás es decir cómo están interactuando con los tres dos o tres profesores que participan en el módulo o es una acción lineal cada quien por su por su lado esa sería mi pregunta gracias muy bien este bueno antes de responder no sé si en dos minutos por favor puedan comentar el profesor Antonio Valencia y la profesora Mónica adelante profesor Toño sí gracias yo nada más tres señalamientos me gustaría dar a conocer que creo que tenemos una deuda pendiente con el profesor Horacio Sánchez y su equipo ya que él es el innovador en la UAM acerca de la enseñanza por línea después se le castigó fue muy señalado y hoy en día el tiempo le dio la razón me parece que habría que rescatar y ser un poquito más humildes en hacer un reconocimiento al trabajo que él ya se había adelantado por el otro lado un segundo señalamiento agradezco el que hayan compartido sus metodologías de trabajo quiere decir que hay mucha coincidencia en estas cuatro exposiciones la única diferencia que vi aquí es acerca de los resultados finalmente este foro era de compartir experiencias y resultados de esta de esta de este de este módulo nada típico ¿no? entonces sí ahí creo que nos faltó un poquito más acentuar acerca de los resultados la metodología de trabajo me parece que casi la gran mayoría coincidimos en muchos puntos también los los apoyos en tecnología que es mi caso nos adecuamos mucho a los a los a los a los contenidos que va marcando el diseño y el último me llama mucho la atención acerca del porcentaje de de conocimiento tecnológico que tienen los alumnos cuando llegan a doceavo eh quiere decir o yo creo que haríamos tendríamos que hacer un seguimiento en retrospectiva acerca de cuáles fueron los alumnos y quiénes fueron sus profesores en los módulos anteriores para detectar entonces en dónde está fallando esa parte de la tecnología porque quiere decir que la tecnología la estamos malentendiendo la tecnología en la UAM habla acerca de formas de construcción de de procedimientos y procesos constructivos incluso yo manejo mucho acerca de hay una industrialización de la construcción ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que estamos confundidos porque estamos enseñando probablemente más acerca de paqueterías de manipulación de de estas cosas en tecnología que tocar los temas de 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 formas de hacer las cosas hasta ahí lo dejo pues muchas gracias por el comentario eh también está ahí en la mesa digo honor a quien honor merece yo creo que es importante lo que se comenta y surgen muchas dudas muchas interrogantes pero bueno cedo la palabra a a a a la profesora a la doctora Mónica y posteriormente a a la doctora Carmen Ramírez adelante Mónica por favor gracias Guillermo de nada en respuesta a lo que el maestro Alejandro ya comentaba acerca de la historia eh creo que el lo que yo he compartido en estos 10 años con la universidad el aspecto histórico primero es fundamental para entender cualquier problemática de cualquier proyecto eh las causas y eh que van a gestar la problemática actual siempre irnos a ese lado y ya específicamente a al contenido sintético que corresponde a cada módulo yo como lo manejo no es como una analogía de hecho yo no manejo la analogía eh lo análogo en los proyectos yo manejo la analogía eh como significación de proporción de proporcionalidad lo que designa lo proporcional y es un proceso un método lógico de aprendizaje y es totalmente diferente a como se ha manejado o entendido la historia específicamente la manejo como una actualización y siempre a los chicos les digo tenemos que ver esta parte de la historia pero yo quiero que ustedes aprendan a rescatar esos puntos para aplicarla ahorita de que nos sirve estudiar todas las culturas mesoamericanas para diseñar ahorita entonces eso para mí hace establecer un vínculo de por ejemplo que se empiecen a atender cuestiones eh incluso urbanas las constantes de la diferenciación social del espacio público y abierto del de lo mesoamericano de que nos sirve para diseñar ahora si toca el barroco igual damos esa contextualización y de que nos sirve para diseñar ahorita y eso hace que los chicos generen un vínculo diferente con la historia y si se hace por ejemplo un recuerdo de la arquitectura occidental se hace desde las relaciones espaciales significativas y cómo se ha perdido esos simbolismos en el diseño actual entonces es un modo de vingularlo de ese modo entonces ya habrá también otros espacios para seguir compartiendo nuestros nuestros modos muchas gracias no a ti Mónica yo creo que ya estamos anotando aspectos que hay que ir platicando creo que esta situación debe de continuar y efectivamente se va a quedar en el tintero no se va a poder desarrollar está ahí todos estos datos muy 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 drásticos que nos presentó la doctora Laura Romero quisiera dar la palabra a la doctora Carmen Ramírez quien quiere también participar les solicito por favor ser breves para no extender tanto la reunión ya son las 7 con 0 1 podríamos yo creo extender unos 5 o 7 minutos más si alguien otras dos personas quisieran participar comentar algo creo que ya hubo matices ya hubo regresándonos un poco a la cuestión del PER y de las estrategias creo que hay que también checar que también ya hubo matices hubo contrastes en las últimas con relación a las primeras dos y con las últimas dos participaciones pero creo que hay dudas y creo que todos podemos contribuir con alguna opinión queda abierta todavía para dos personas más después de la profesora Carmen Ramírez sigue Noé después después de la doctora Carmen Ramírez y este Bertalicia entonces primero doctora Carmen luego doctora Bertalicia y después por favor maestro Noé Espinoza adelante adelante gracias Guillermo buenas tardes a todos un breve comentario el ancho de banda de red que demanda Alip no me digo no tengo la capacidad para para usarlo de hecho he estado saliendo bueno espero que no me interrumpa primero una propuesta para la coordinación y para todos nosotros sería importante retomar todo lo que se ha comentado para tal vez organizar una reunión posterior y poder comentar a profundidad dos muy importante lo que comentaba Alejandro Ochoa y veo que hay dos niveles para discutir el tema no solo de historia que es muy importante sino también de los apoyos sobre la historia lo único que puedo decir y ahí coincido con Elizabeth Inzúa no es posible proyectar sin historia recuerdo aquí un concepto de Bauman que habla de retrotopía ¿qué significa la retrotopía? es volver al pasado es decir volver a la historia para desde ahí proyectar el futuro creo que es un tema que deberíamos retomar y entiendo el comentario de Alejandro en respeto al tiempo y tercer punto creo que en el tema de los apoyos con todo respeto sé que nuestras autoridades trabajan desde la coordinación la dirección los departamentos etcétera pero yo advierto un problema no sé si llamarle administrativo cito un caso David Mora hemos participado con él varios trimestres pero sucede que está en otros grupos así que aunque sea su deseo integrarse plenamente a diseño no es posible porque de pronto los horarios no lo permiten en la medida de lo posible lo ha hecho pero no siempre así que sugiero también tal vez atender este tema porque creo que nos quita la posibilidad de tener una mejor interacción gracias Guillermo no quiero tomar más tiempo solo sugiero que se retomen los temas en una cita posterior y que no sea por libre en YouTube porque tengo muchos problemas con el ancho de banda de mi red y no puedo participar me sacó como 20 veces durante la sesión gracias ahora es a usted tratamos de redondear con los últimos comentarios de la doctora Bertalicia el maestro Noé y la maestra Alejandra tratamos de redondear digamos lo que tenía el enfoque del PER de las experiencias PER creo que ya se tomó nota y efectivamente hay que abordar con mayor amplitud el tema o los temas que salieron a raíz de la exposición de la doctora Laura Romero adelante Bertalicia por favor para ir concluyendo gracias bueno nada más quiero cerrar con esta cuestión de ver la forma de integrar los apoyos dentro de este programa y que no se pierda ni la esencia del sistema modular como base hay que vincular la tecnología la historia la teoría porque es un proceso metodológico de la ciencia para poder analizar un fenómeno y de allí partir a detectar las variables que nos van a permitir hacer las menciones pertinentes para generar un buen programa arquitectónico y por ende una materialización del concepto y la idea arquitectónica en función a un espacio temporal hombre espacio y espacio urbano espacio tiempo también histórico en que se está gestando la problemática en que estamos viviendo y creo que ahorita tenemos que ver tomar en cuenta esos puntos rectores pues la arquitectura demanda ahora nuevas formas de crear nuevas formas de construir y nuevas formas de habitar entonces con eso quiero cerrar gracias gracias a ti Bertalicia adelante por favor buenas tardes gracias muy buenas tardes gracias por la oportunidad de compartir mi opinión con respecto a lo que hemos visto me parece muy grato el hecho de verlos de verlos a todos después de este tiempo a quienes conozco y también estoy agradecido por la oportunidad de escuchar este diferentes posturas tanto de profesores que ya tienen muchísimos años que tuve oportunidad de conocer hace unos 25 años 30 años y lo sigo viendo y veo que conforme me pasa el tiempo se actualiza más en cuanto a conocimientos y a compañeros nuevos con ideas nuevas y con procedimientos y propuestas adecuadas es de verdad un gusto me parece también muy adecuado el hecho de que se haya tomado la iniciativa de generar este espacio es propio es bueno como un espacio para la reflexión pasamos por una etapa de una planeación nueva ante la nueva circunstancia ante la circunstancia histórica que nos puso el COVID tuvimos que diseñar una estrategia para implementar un programa académico acorde a nuestro conocimiento acorde a nuestras capacidades y acorde también a nuestras circunstancias posteriormente a esto diseñamos una ejecución ahorita estamos en una buena etapa de reflexión que nos permite modificar y conocer conocer las cosas reales las cosas buenas que se implementaron también las deficiencias que tenemos como planta docente de nivel licenciatura y esto debe de continuar con una etapa de evaluación para posteriormente implementarlo en una mejora en una mejora continua y constante de nuestra licenciatura de arquitectura yo fui egresado de la UAM en la licenciatura y también de la maestría estos problemas son importantes verlo es importante verlo tuvimos oportunidad con algunos profesores de ver la circunstancia de profesores la circunstancia y los problemas de los alumnos y la circunstancia y la problemática del tiempo histórico y de los medios electrónicos que ahora tenemos tenemos por por aplicar y que nos estamos adecuando al trabajo de estos como profesores es muy distinto trabajar ahora en una pantalla electrónica cuando estamos acostumbrados a rayar planos a rayar papeles y verlos en un tamaño grande y en este caso tuvimos que adecuarnos en una pequeña pantalla y eso me hizo pensar en la solicitud hasta de tener un monitor de unas 50 pulgadas mínimo para poder analizar bien los planos pero bueno son ideas al aire también la situación social y económica también tuvimos la oportunidad de conocer mucho más a fondo a pesar de la distancia a pesar de que no estuvimos en contacto con los alumnos físicamente pero sí tuvimos oportunidad de conocer la circunstancia de los demás y también la cuestión un poco más humana por lo general en el espacio arquitectónico en el espacio de la universidad veíamos unas cuestiones relacionadas a la carrera y ahora debido a las circunstancias tuvimos la necesidad de ver el contacto humano esto es algo muy interesante que nos transmite también esta circunstancia por otro lado también fue grato ver la manera en que todos tomamos distintos caminos para llegar a una misma meta en cuanto a la cuestión tecnológica pues sí es evidente y es alarmante que nuestros alumnos salgan con esas deficiencias yo como egresado de la universidad también tuve que enfrentarme a esas circunstancias pero también tuve la oportunidad de aprender a aprender propiamente y es lo que nosotros también estamos transmitiendo a nuestros alumnos a través del sistema mular entonces para la cuestión tecnológica yo en específico lo que propondría sería en primer lugar transmitir el entendimiento del funcionamiento de los procesos constructivos e instalaciones en un segundo lugar los criterios de dimensionamiento y en un tercer lugar la adecuación de las herramientas tecnológicas y de aplicaciones que ahora existen por ejemplo para el hecho de realizar un presupuesto ahora no solamente tenemos las herramientas de precios unitarios sino también en los celulares mismos podemos descargar aplicaciones para generar un presupuesto en un pequeño en un corto plazo por ejemplo en el trimestre tuvimos la oportunidad de ver también ductos de aire acondicionado se les dio también los criterios y también se les dio a conocer algunas aplicaciones mediante las cuales se puede realizar el cálculo el chiste es de que los alumnos conozcan y tengan el entendimiento del funcionamiento para que puedan utilizar esas herramientas que ahora la actualidad nos refleja muchas gracias por este foro muchas gracias por esta oportunidad y nuevamente les digo es un gusto volverlos a ver muchas gracias maestro Noé cerramos con la maestra Alejandra Morales que quiere hacer un comentario para ir despidiendo posteriormente iremos cerrando la sesión la coordinadora ya él quiere hacer también un cierre y creo que en general agradecerles a todos por su participación por estar aquí escuchando yo también soy alumno valoro mucho el trabajo de todos ustedes de muchos que están aquí en la lista fueron mis maestros les estoy muy agradecido y la verdad es que esto es evidencia de que todos regresamos algo de lo que aprendimos no solamente de ustedes sino allá afuera y el hecho de que estemos regresando y nos estemos incorporando sabemos que tenemos muchas cosas que perfeccionar pero creemos que es importante todo este tipo de ejercicios para ir sumando ir sumando e ir retroalimentando ustedes nos lo han enseñado y no lo hacemos a un lado adelante maestra por favor gracias si se me escucha verdad adelante sí gracias pues mira nada más brevemente para para comentarle bueno para darle una respuesta a Javier en cuanto a cómo interactuamos entre profesores en nuestro caso si efectivamente vimos notamos como no o sea como no nos podíamos coordinar yo les di por ejemplo mi link porque bueno puede compartir el link y pueden entrar a tu clase en el momento que ellos quieran pero igual desafortunadamente por toda la carga de clases que nosotros llevábamos pues no era posible coincidir en los mismos horarios y ahí apenas y podíamos en este caso bueno ahorita ya para el doceavo trimestre estamos ya nos pusimos de acuerdo hicimos una reunión entre los tres docentes ya coincidimos más en los temas y en las formas que íbamos a la manera en que nos íbamos a acercar más a los alumnos y bueno como se ha comentado esto es un proceso de mejora continua y creo que nosotros pues ya estamos aprendiendo con base a los pues a las a las lecciones anteriores o sea son oportunidades yo bueno igual felicito yo conocí reconocí muchos aspectos que no tenía idea antes entonces creo que ha sido una buena una buena reunión que nos deja con muchas cosas en el tintero muchos temas en el tintero que hay que retomar y bueno en este proceso de mejora continua pues espero espero seguir participando en este proyecto y seguir mejorando nuestros nuestros procesos entonces pues eso es todo de mi parte y bueno les agradezco mucho el tiempo el tiempo que me escucharon y ojalá que pues que sigamos aprendiendo porque yo creo que fue un trimestre muy difícil para todos donde todos aprendimos de muchísimas cosas ¿no? entonces gracias por compartir y bueno aquí estamos al pendiente muchas gracias maestra Alejandra pues cerrando muchas gracias a todos en dos minutos cerramos simplemente queda ahí la invitación del doctor Soria para darle continuidad y para también abordar los temas que se desprendieron de la exposición de la doctora Laura gracias a todos los ponentes en verdad el esfuerzo yo también creo que como profesores temporales y que estén con este compromiso la verdad mis respetos yo creo que hay que valorar eso ya alguien lo mencionó pero bueno cerramos con 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 la coordinadora Yael gracias Yael bueno este pues solamente agregar más gracias a las gracias sobre todo a Javier que tuvo la idea de que comenzáramos con este foro seguramente vamos a tener más encuentros durante el trimestre iremos organizándolos y también quiero agradecer especialmente a los miembros de la comisión de apoyo a la coordinación que han tenido una participación muy activa y que y que han este pues hecho muchas cosas para que sea posible que podamos digerir y avanzar en el trimestre y finalmente pues desearles que tengan un excelente comienzo de trimestre que ya comenzamos el lunes y que y darles las gracias a ustedes que hemos sido un gran equipo hemos trabajado emergentemente y autoorganizadamente en todo el trimestre ¿no? logrando sacar adelante a la carrera cumpliendo con el tema de más administrativos como las actas y también haciendo con mucho gusto nuestro trabajo frente a los estudiantes y bueno también agradecer al ingeniero Julio que está haciendo posible que esta sesión esté extendiéndose más allá de los límites de nuestra pantalla entonces hay gente que la está viendo abrimos un canal Alejandro Iván Iván Alejandro nos está apoyando muchísimo también abrió un canal para que los estudiantes puedan verlo entonces por eso me parece muy importante que que esta sesión se extienda más allá de los límites y que sea ese espíritu que tiene la universidad de abierta ¿no? a pesar de que estamos en una situación complicada pues muchas gracias sería todo lo que quisiera decirles buen inicio trimestral exactamente Guillermo y les anunciaremos pronto ¿no? cuando nos reunimos otra vez para tener esta otra vez una experiencia parecida a esta gracias a todos que tengan una excelente noche gracias a todos bye les haremos llegar sus constancias de participación a los ponentes y a los asistentes también gracias estén bien hasta luego adiós saludos cuídense todos un gustazo un abrazo un saludo a verlos cuídense muchos hasta luego felicidades adiós un gusto bye adiós bye adiós Gracias.